Soy Zulma Canet, soy veterinaria, trabajo en Interpergambino y bueno, estoy a cargo del ingeniería biocinético junto a un grupo de profesionales y personal técnico de apoyo. Bueno, un poco lo que Olga nos invitó hoy a compartir con ustedes era el tema de reforzar algunos conceptos de buenas prácticas y bueno, un poco también compartir lo que decía la ponera anteriormente, que hay digamos que hacer todo un enfoque y tratar de ir incorporando algunas prácticas distintas, las que veníamos llevando adelante, un poco el tema del animal sueldo y demás, cuando hay que tratar de ir incorporando algunas modificaciones precisamente porque si hay algo que no queremos que nuestras gallinas se enfermen y que se mueran. Y el tema de influenza es una enfermedad bastante complicada, que bueno, que lamentablemente empezamos a verla en el país. Zulma, perdón, te podrías venir de este ladito, así te toman... No, 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 pero ahí, de este lado, movete de este lado. De alguna manera, recordar lo que son o mostrar los distintos sistemas de producción que nosotros tenemos y si bien es una ley, es un proyecto de ley muy nueva, que recién está empezando a tratar de armarse. La idea de poder identificar con el tipo de producción, el número de huevo, es decir, que en los maples esté identificado el sistema de producción. Esto es una copia de lo que es la resolución europea, donde el huevo que sea conocido como número cero, es el producido como huevo orgánico y cumple con todas las normativas que los países tienen como resolución de orgánico. El huevo tipo 1 es el huevo campero, que es un huevo que está encerrado. Las animales tienen un galponcito, pero tienen un acceso al exterior, es decir, es un sistema semi-extensivo. El huevo de tipo 2 son los animales a piso, que en realidad son libres de jaula, pero que están encerrados, no tienen acceso al exterior. Y lo que es el huevo tradicional, que es el huevo de jaula. Entonces, por ahí producir de una manera que uno pueda mostrar y decirles que en el etiquetado ya esté el sistema de producción, eso de alguna manera nos va llenando el camino a esto de tener que explicar la forma en que nosotros estamos produciendo. Sobre todo si queremos hacer algunos sistemas diferentes, es decir, que no sea el tradicional en jaula, sino que queremos darle un agregado de valor instalando lo que es un sistema orgánico, agroecológico, campero. Ah, ahí ya son ellos. Y yo de paso me voy a ir a buscar un asunto de agua. Vamos para atrás. Así muestran... Perdón. No, 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 por favor. Y una pregunta ahí acá. Sí. Eso, que no se ve el zoom. Ah. En el cambio de diapositivas. ¿Ahora sí? ¿Ahora se ve? A ver si pasamos. Ahora no anda eso. Ahí está. Ahí estamos. Ahora se ve con esto. Lo que recién escuchaban tiene que ver con todos estos cuatro sistemas. 0, 1, 2 y 3. ¿Se ve? Dios santo, la tecnología no es mejor. No. Nosotros somos del... Somos veterinarios. Somos veterinarios, no somos. Sí, Aracán. Bueno. Siguiendo un poco con lo que recién comentábamos, es decir, bueno, ahora ya me... Cuando nosotros siempre digamos cualquier sistema de producción, sea de la carga que sea, sería interesante que tengan un manual de buenas prácticas. Si es para consumo familiar, por lo menos que tengan pensado y planificado lo que tienen que llevar adelante para no tener que salir corriendo a buscar alimento, a buscar una lamparilla, a... Y que todo eso hace que se atrase. Es decir, cualquier sistema de producción, sean cinco gallinas, esas cinco gallinas a mí me costaron y me van a costar llevarla adelante, o lo que sean en escala. Todo tiene que estar planificado. Y nosotros, como técnicos, cumplimos un rol importante en tratar de que la gente entienda y acepte y planifique sus actividades, sea en el sistema de producción que sea. Cuando hablamos de este manual de buenas prácticas, siempre el foco está puesto en realidad en todo lo que hablamos, es que nosotros generamos un alimento y que ese alimento tiene que ser inocuo. Y lo peor que nos puede pasar es que invirtamos y en alguna partecita de esta cadena pase algo que transformemos ese alimento de calidad en algo que no sea apto para consulta. Entonces, todo lo que tiene que ver con procedimientos, actividades, controles que vamos a aplicar en estas producciones, precisamente para tratar de disminuir. Uno cuando habla de buenas prácticas habla de disminuir, cuando habla de bioseguridad habla de disminuir, o sea, nosotros hacemos producciones a cielo abierto, estamos en el campo. Entonces, siempre que incorporemos lo que sea buenas prácticas, bioseguridad, bienestar, tratamos de disminuir riesgos. Sabemos que a veces es difícil, pero todo lo que incorporamos sirve. A lo mejor queremos tener mejores condiciones, como recién mencionaba Lucía, lo que sería el ideal, aunque sea una granca de traspatio, pero bueno, podemos ir caminando hacia eso. Y mientras tanto, vamos haciendo lo que podemos para mejorar, pero siempre ese tiene que ser el objetivo. Entonces, recién hablamos, Lucía también comentaba, con un lado tratar de clasificar o separar lo que es la agricultura para autoconsumo de lo que es la agricultura para lo que es la comercialización del excedente. Muchas veces la realidad hace que las familias inician este proyecto para consumo y mejorar la calidad nutricional de la familia y después terminan comercializando algo o haciendo un tren en la feria. Y es ahí cuando empiezan a ver que tienen posibilidades de crecer y empiezan a querer crecer en cantidad, y a lo mejor ese crecimiento pasamos de 5 o 10 animales a 20 o a 50. Pero bueno, ahí ya hay que empezar a tener más cuidado porque en realidad nosotros tenemos que ser responsables de productos que estamos sacando a la comunidad, que estamos comercializando. Entonces, bueno, eso es lo que se ve en la... Sí. Ah, sí, está abierta. Bien. Seguimos. Ahí está. Cuando hablamos de lo que son buenas prácticas y evitar todo lo que son los riesgos, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Por un lado es que los virus, bacterias, hongos, los microorganismos, no tienen movimiento propio, sino que siempre tiene que haber algún vector que los traslada. Entonces, lo importante es tratar de entender cuáles son esos vectores para tratar de salir del cruce y evitar que se puedan contagiar. Bueno, ahora no se mueve. Pasamos. Y por otro lado, bueno, ahora se pasó, es que las enfermedades en general son una consecuencia de un mal manejo de una mala medida de bioseguridad, de algo que hicimos mal que predisponimos a los animales como para que se enferme. Entonces, muchas veces es la consecuencia y no la causa. La causa tiene que ver con todo un sistema que permite que los virus y las bacterias ingresen a estos animales y puedan generar una enfermedad. Entonces, bueno, nosotros recién hablábamos de lo que son las planificaciones. Cuando hablamos de las planificaciones, por un lado tenemos que tener en cuenta lo que es, desde el primer día de vida, después lo vamos a retomar, pero esto sería como un cuadro general, de lo que es toda la vida de la ponedora. Nosotros tenemos, por un lado lo que es, desde el primer día de vida tenemos que planificar, no solamente todo lo que va a ser la alimentación, las instalaciones y demás, sino el manejo de la luz. La bollita necesita luz para poner huevos. Y todo ese manejo de luz no tiene que ver cuando el animal está cerca de poner huevos, sino que arranca desde el día cero. Después lo retomamos a este tema. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la etapa de cría es desde la primera semana hasta la ocho. La etapa de recría, que es la que vamos por ahí a retomar ahora, es desde la octava y las dieciséis semanas, dependiendo mucho la genética. Esto es una etapa de prepostura que muchas veces uno la une a lo que es la etapa de cría. Entre las dieciséis y dieciocho semanas. Y después inicia lo que es la etapa de postura, que sería la primera fase de postura. Y después, dependiendo del tipo de manejo que nosotros le demos a los animales, lo podemos llegar a tener una fase dos de postura. O una postura dos. Esas setenta y dos semanas son estimadas, porque en realidad pueden llegar hasta las cien semanas de vida. Lo importante es tener en cuenta que esa decisión de hasta qué edad la vamos a tener, la manda un poco el mercado, ya sea nuestro propio consumo o la comercialización. Tener animales que están comiendo más de lo que nosotros recibimos por la venta de los huevos, o el dinero indirecto que necesitaríamos invertir si tenemos que ir a comprar esos huevos, bueno, eso es un poco el elemento que usamos para decidir o descartarlas o hacer una muda o directamente continuar si es eficiente. Entonces, la edad de la postura se va definiendo un poco en función del resultado que estamos teniendo con los animales. Y ese resultado depende del manejo que le hacemos desde el bebé, ¿no? Tener en cuenta que hasta durante las primeras semanas, lo primero que se va a desarrollar es el sistema inmunodigestivo. Tengan en cuenta que cuando la pollita nace, por eso es tan importante, todos los cuidados que Olvas más de una vez ha dado capacitaciones se tienen que tener durante las primeras etapas. Porque en realidad, todo lo que es el sistema inmunológico, digamos, todo lo que puedan llegar a ser las defensas que las madres le transmiten a la progenie, están en el saco vitelino en la yema. Entonces, tener un buen manejo durante las primeras semanas hace que eso se pueda absorber bien y tener un sistema digestivo desarrollado en buenas condiciones y un sistema inmune eficiente. Recordar que uno muchas veces, por ahí o a lo mejor escucharon charlas, que habla de lo que es salud intestinal. Es decir, todo lo que es el sistema digestivo es a través de lo cual se absorben los nutrientes. Entonces, tenemos que tratar de tener un sistema digestivo bien desarrollado, más duro, como para, y no lesionado. Por eso el tema de las enfermedades que puedan afectar el sistema digestivo, la parte intestinal, son sumamente importantes. Porque en realidad es a partir del cual se absorben todos los nutrientes y tenemos animales en buenas condiciones. Entre las seis y las diez semanas, después de todo lo que es la parte de la nutrición, la van a ver con Pedro. Pero se desarrolla todo lo que es la parte ósea y la parte muscular. Por supuesto, digamos, desde el día cero se está desarrollando, pero es importante durante ese periodo. ¿Y esto para qué nos sirve? Para darnos cuenta que si por algún motivo flaqueamos en esas etapas, las consecuencias van a ser posteriores. Entonces, podemos llegar a tener problemas de óseos en el animal adulto, porque durante esta etapa no le pudimos dar el alimento, no lo conseguimos, no olvidamos, le dimos maíz. Y no logramos que se desarrolle como corresponde el animal. Entre las diez y las quince semanas se desarrolla toda la parte de hueso y hueso medular. Y esto también es importante porque en realidad parte del calcio que se acumula desde la pollita bebé en los huesos, es el que va a utilizar después durante la producción de huevos. Entonces, es sumamente importante. Y entre las dieciséis y las veinte semanas es cuando se termina de hacer todo lo que es el desarrollo del oviducto. Por eso es importante que durante este periodo el animal esté lo más tranquilo posible. Si nosotros pudiéramos hacer todas las prácticas de manejo hasta las quince semanas sería lo ideal. Para que ese animal durante esta etapa esté tranquilo, madurando ese sistema reproductor o todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los folículos, del oviducto y demás. Entonces, si nosotros tenemos que tener en cuenta lo que vamos a ir acompañando con respecto a lo que es el desarrollo de los animales, en la primera etapa tiene mayor predominancia todo lo que es el desarrollo del esqueleto. Y en la segunda etapa, digamos ya en la prepostura y en adelante, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los órganos sexuales y el aparato reproductor y lo que sería una buena madurez sexual. Entonces, bueno, si nosotros pensamos en lo que es la etapa de recría, porque Olga me dijo que ya de cría les ha dado muchas capacitaciones, así que empecemos a pensar un poco en la recría, lo que nosotros tenemos siempre que plantearnos cuando vamos a aplicar cualquier práctica es cuáles son nuestros objetivos. Entonces, en lo que es una buena reproductora, una buena ponedora, lo que vamos a tratar es de lograr, por supuesto que es explotar el potencial genético que los animales tengan. Obtener 300 huevos por hembra por año, por ahí las ponen donas negras ponen 290 y las cubias ponen 310, 320, pero en general pueden llegar a eso, pueden decir, pero yo no logro tener más de 200 huevos, bueno, replanteemos qué es lo que está pasando, porque la genética da para eso. Tener una buena persistencia, es decir, desde que se logró el pico de postura, cuánto tiempo está alta, en niveles elevados de esa postura, antes de que empiece a caer, cuánto persiste esa curva, tener baja mortandad, tener una buena estructura corporal, una buena conformación, las transponedoras siempre se caracterizan por considerarlas doble propósito, pero no porque vayan a ser utilizadas las hembras y los machos, sino porque es una hembra que es un poquito más pesada que una podredora comercial, y al final del ciclo de producción, la familia, si no se encarichó demasiado, se las puede consumir, que van a tener un buen peso corporal. También el objetivo de una recrida tiene que ser ir haciendo el seguimiento del peso y lo que es la uniformidad. Nosotros tenemos que lograr lotes uniformes. Si yo tengo un animal que me pesa un kilo y medio, uno dos kilos ochocientos, otro me pesa dos kilos y medio, no puedo pretender que todas juntas me empiecen a poner. Un lote uniforme es tratar de que me dijeron, bueno, a partir de las dieciocho semanas ya se empiezan a estimular y ya se empieza a iniciar lo que es la madurez sexual. Bueno, en una semana ya logro que la mayoría esté poniendo en dos semanas. Si logro rápidamente ese pico de postura. Pero para eso se tienen que dar ciertas condiciones, básicamente tener un loto uniforme. Entonces, si nosotros tenemos que ir, por eso la importancia de ir haciendo las pesadas semanales. A lo mejor en ponedoras las podemos hacer cada 15 días, en reproductoras es fundamental hacerlas semanales. ¿Perdón? Sí. ¿En caso de que haya la competencia? Sí. ¿A la realidad? ¿A la realidad? Claro, lo que nosotros tratamos de hacer es decir, bueno, este es mi galpón. Con tejidos separamos y vamos armando distintos lotes. Y lo que tratamos, primero que seguramente hay mucha competencia y aunque tenga espacio, tengan muchos comedores y demás, existe una competencia que tiene que ver con el temperamento de cada animal, con el orden social. Si yo a esa que no la dejan comer, que está siempre abajo del comedor y demás, la saco, va a empezar a comer y demás y va a recuperar. Entonces, después, por eso la importancia de no sacarla y llevarla a otro lado, sino dejarlas en el mismo lugar, que se vean divididas con tejidos. O sea, es como que no se pueden chocar, pero están en el mismo ambiente. Y de esa manera uno intentaría, si no está muy atrasado el animal, si yo tengo un kilo cien y uno trago de dos kilos, la de kilo cien lo más probable es que no recupere. Después, bueno, habrá, hay un montón de otras características que uno tiene que ver para definir si esa de uno cien la descarto o le doy una oportunidad. Básicamente tiene que ver con el precio del huevo. O sea, si vale la pena por el precio del huevo esperarla, la espero. Si no, tengo que tener en cuenta que estoy alimentando un animal que no me está generando nada y que va a tardar en recuperar esa posta. Entonces, una buena recrea podemos tener una buena ponedora y cumplir estos objetivos, pero también podemos lograr tener una muy buena recrea, pero no llegar por el objetivo. Y ahí tenemos que analizar qué pasó durante la última parte, que es la prepostura y en la producción de huevo. Es decir, lo que yo estoy segura es de que si no tengo, yo no te voy a decir nunca, gracias Pedro, así que va a ser el surgo. Lo que yo tengo que tener seguro es que si yo no hice una buena recrea, lo más probable es que tenga una mala ponedora. Ahora, haber hecho una muy buena recrea no me asegura tener buena producción de huevo. Esto es importante para la gente que compra pollas recriadas, porque hay algunas características que tenemos que preguntar, porque a veces esperamos que los animales empiecen a poner huevo, no por eso, y esto me metieron en el perro. Y a lo mejor no. Lo que pasa es que venían con un sistema de iluminación que yo se lo interrumpí. Venían con un tipo de dieta, incluso hasta de la estructura, que yo se la modifiqué. Porque estaban en jaula y yo las puse a piso. Estaban a piso y yo las puse en jaula. Entonces, cuando uno va a comprar pollas recriadas, tiene que de alguna manera saber cómo tenemos que seguir manejando ese plantel. Y eso solamente nos lo puede decir la gente que nos lo vende, porque ellos saben cómo la venden recriando. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Y por supuesto, si hacemos una mala recría, que no le damos las condiciones que se necesitan, obviamente no podemos esperar que tenga una buena ponida. Entonces, bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer para lograr tener esa buena producción de huevo? En principio, preparar el lugar. Tenerlo preparado. No solo el de bebé, sino también dónde van a ir esos animales. En la etapa de recría ya quedarse para lo que es la producción. El tema de la alimentación, que lo van a ver con Pedro. El tema de la calidad de agua, un tema sumamente difícil, sobre todo para las zonas rurales. Muchas veces sabemos que hay lugares donde ni siquiera hay agua apta para consumo humano. Entonces, es difícil el tema del agua para consumo animal. Todo lo que tenga que ver con el manejo de luz, sumamente importante si queremos lograr llegar al potencial genético que tienen estos animales. El manejo en general, que tenemos que darle. El tema de ser rutinarios. O sea, no es lo mismo darle de comer a una hora o a la otra, sobre todo si llegamos a darle racionado. Es decir, le damos lo que el animal necesita, pero no le lleven la tolva porque desperdicia mucho. Si no tenemos un timer y le tenemos que prender la luz manualmente, hoy me quedé dormido, hace frío, voy más tarde. No, son rutinas porque el animal adapta los ciclos de producción en función de las horas de luz, del tipo de alimentación, el estímulo. Si alguno raciona cuando ve que choca el alimento en la tolva, ese ruido hace que todas quieren ir a comer. O sea, son todos estímulos que si yo los voy modificando constantemente, el animal no logra armar su ciclo de producción. Lo que tiene que ver con bioseguridad, recién Lucía habló, bienestar. El tema de bienestar también es un tema que siempre tratamos de mencionarlo, porque muchas veces uno piensa que tener gallinas libres de jaula, ya me aseguro que las gallinas son felices y están bien. Ahora, si esas gallinas están pasando frío, llueve y están hechas sopas, si no están siempre temerosas porque hay predadores, entonces bueno, que estén sueltas no me asegura, si yo no le doy los cuidados que necesito, el que estén bajo normas de bienestar animal. Y obviamente también mencionar algo de los cuidados sanitarios, por lo menos para que conozcan, siempre consideramos que si bien no son veterinarios, a lo mejor a ustedes, pero sí están acostumbrados a lo mejor a escadenar, saben lo que son los órganos normales. Entonces bueno, mostrar alguna foto solamente ayuda a orientarlos, si tienen algún problema sanitario, por dónde puede estar la cosa. Hoy por hoy, si bien eso lo mostramos, hay algunas enfermedades que tienen signos que son muy característicos de un problema sanitario. El problema que tenemos hoy en día es que influenza tiene síntomas que son parecidos a la mayoría de las enfermedades. Entonces, como es una zoonosis, ante la duda, siempre notificar a Senasa, el que dice es o no influenza, y después vemos qué pasa si tratamos de averiguar cuál es el problema de peligro. Entonces bueno, de alguna manera, tratar de, a través de todos los cuidados y el manipulador que vamos a ir aplicando, tratar de llegar a lo que es esta producción de huevos, intentando llegar a lo que es el máximo potencial que tienen, y tratando de no arruinar precisamente este alimento de alta calidad nutricional. Entonces, lograr llegar a un alimento que sea inocuo, que sea apto para consumo, teniendo en cuenta que lo que es un poco la inocuidad, no siempre hablamos de alimentos sanos, de alimentos seguros, de inocuos, bueno, es la ausencia de peligro en los alimentos que pueden dañar a la salud de los consumidores. Entonces, nosotros, a través de lo que es el programa ProHuerto, en el apoyo a los pequeños productores, hablamos siempre de lo que son los programas de seguridad alimentaria, bueno, obviamente no existe seguridad alimentaria, sino estamos trabajando y abordando lo que son alimentos sin ojo. No solo en lo que es la producción de huevos, sino también en la producción de carne. A veces uno piensa en el huevo y piensa en salmonella, la carne también puede transmitir salmonella, puede transmitir campilobácter, entonces, tener cuidado con eso, es decir, no esforzarnos de una muy buena producción, y en la última partecita, la arruinó. Entonces, bueno, cuando recién hablábamos de lo que es el potencial genético de estos animales, nosotros, dentro de lo que es la genética de INTE, estamos en lo que son los proyectos de mejoramiento genético, estas son las ponedoras que hemos mejorado, y en la curva que tenemos ahora todavía en producción, son cómo están hoy en día, lo que son las negras y las toqueitas. El gráfico rojo es la ponedora negra, y que tiene un puntito menos de ponedora, de producción, que es lo que la ponedora robó. Pero fíjense que llegan rápido a lo que es la curva de postura, llegan mucho más rápido al pico de postura, la ponedora negra que la rupia, y en algunas zonas es un poquito más pesada, y se adapta mucho más a climas más agregues, agregues que muchas veces lo que es la ponedora robó. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos lograr, de lo que es nuestra ponedora, tenemos que trabajar para esto. No conformarnos con un 80% de postura, o un 85%, porque en realidad perder un 10% de postura es un montón de plata. Entonces, si eso es lo que da, hasta eso tenemos que lograr. Recién hablábamos, yo lo que trato es de mostrarles fotos de los productores, hablamos de cuando vamos a, una vez que se crió el animal, empezar a trasladarlo a lo que es la etapa de producción, o a lo mejor en el mismo lugar, pero bueno, siempre tenemos que tener el lugar preparado o planificado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, que las aves dispongan de un lugar que se pueda cerrar. Por un lado, por lo que son las inclemencias climáticas, que llueve muchos días, y vos no tenés puerta en el balpón, imposible, el animal instintivamente va a tratar de salir, va a buscar bichitos y demás, pero va a estar mojado, va a estar las patas embarradas, y esos huevos que vayan a poner después van a ir con esas patas embarradas a los nidos, y se van a enfermar. Que dispongan de elementos que aseguren el bienestar, como pueden ser las perchas, como pueden ser las mallas antipás, para decir, que permitan que tengan una cama libre, que permita darse los baños de arena, todo lo que puedan expresar las características de un nato que tiene el suelo. Evitar prácticas que pongan en contacto con otras aves, como puede ser el tema de la edad de comer, de beber afuera, que eran prácticas normales y recomendadas, también. Pero bueno, hoy en día, todo lo que sea el alimento, puede traer aves silvestres, aves migratorias, y no solamente consumen algo que es carísimo, que es el alimento, sino que también eso puede hacer que se enfermen y traigan, hoy en día, el monstruo de Sancteo y influenza. A nosotros le tengo más miedo a la salmonella, al carquilobáquera, a otras enfermedades que son, están circulando en el país, que a la influenza, si bien la influenza es para la cual tenemos que tratar de cuidar. Entonces, bueno, más allá de lo que sea las zonas, estos son productores... Este es un productor certificado de Santa Cruz, que tiene una producción libre de jaula. Y ellos, es un grupo de cambio a jugar de Tierra del Fuego, también de producción de huertos. Entonces, bueno, si ven acá, en unos lugarcitos, en esta foto, no, si ven acá, hay algunas cosas que uno debería no considerar, si vamos a hacer producción de huevo, los gallos no tienen que ver y precisamente tienen que ver con la pérdida de la inocuidad. En producción de huevos, el concepto de huevo fresco es aquel huevo que no está fertilizado, si hay gallos con las gallinas, obviamente esos huevos van a estar fertilizados. Entonces, más allá de lo que sea el sistema, la dimensión, lo que nosotros querramos hacer, tratar de tener pensado un lugar como para que estos animales se puedan desarrollar. Estos son de la provincia de Buenos Aires, están cerca del aeropuerto, entonces van a buscar todos los pales y rearman todos los balcones, perdón, con los pales, y para los techos usan la chapa la chapa de cartón, que es muy económica y bueno, y tienen buenos resultados. Otro tipo de galpones, lo que son los implementos, este es de acá, de la zona de Tandil, los que son los tipos de gallineros móviles, que en todo lo que es estos sistemas líneos de jaula, si bien están creciendo mucho, lo que nosotros podemos recomendarles, porque los primeros diseños, los que tenían eran que no podían ponerse las tolvas adentro, los que se están construyendo ahora sí. Entonces, si uno les da tarde comer afuera, tratar de darle bien, tener la cantidad de comederos suficiente como para que el animal coma lo que tiene que consumir rápidamente ese día y después esté pastando, pero que no estén los comederos sueltos. Y lo que se les modificaron en estas dos casetas, por lo menos en las que yo vi, los bebederos que antes estaban afuera y eran muchas veces los circulares automáticos, ahora se les pusieron chupetes abajo del galpón. Entonces, de esa manera tampoco es tan fácil que las aves vean y bajen a tomar agua. Entonces, hay que tratar de modificar esto como para evitar que se pongan en contacto y puedan transmitir alguna enfermedad. Y después, bueno, más allá de lo que es este galpón, que en ese momento era un galpón que estaba cerrado, el tema de perros que muchas veces están circulando, los perros también muchas veces son vectores enfermedades, entonces, tratar de que se despoja. Este galpón, esta malla, es una malla electricidad, que la estaba en la mano, entonces, bueno, después, cuando está funcionando los perros ni se acercan, pero bueno, eso es otra de las cosas que tenemos que tener. Recién Lucía hablaba de las mallas antipáscaros, esto es un productor de orgánicos de pollo campero que está en Carlos Pérez, allá cerquita del Juan, este es otro productor de rellinas que lo que hicieron fue ponerle, en realidad tenían un alambrado muy bajito, entonces les perdieron la malla antipáscaro y yo estaba en una zona muy caliente de producción de huevo. Entonces, como querían seguir teniendo este sistema sin extensivo, lo mejoraron. Entonces, bueno, distintas fotos de estas creo que son, esta me parece que es de acá, de esta zona o de barcarse, y el tema de ver que aunque sea un pequeño patiecito, poniéndole una malla de media sombra, se puede tratar de evitar precisamente este contacto. Estamos hablando de virus, de bacterias, puede llegar, pero volvemos a lo que mencionamos al principio, son medidas que tratan de disminuir lo que son más bien. Distintos tipos de galcones, algunos solo cerrados y otros que tienen acceso al exterior. Recién hablábamos de las instalaciones de los implementos, algo que es importante es tratar de respetar las densidades, no solamente en cuanto a la cantidad de aves por metro cuadrado, que en la etapa de reclía se calculan hasta 10 aves por metro cuadrado, pensando ya en una etapa de producción de 6 a 8 aves por metro cuadrado y tener en cuenta lo que es la calefacción que necesitamos tener sobre todo en la primera etapa y bueno, dependiendo cuándo vamos a recibir los animales, si la tenemos que seguir sosteniendo durante la etapa de la recría y también pensar en el tipo de campanas que tengo hasta qué cantidad de animales reciben. el tema de bebederos, los comederos, es decir, tratar de tener cada implemento para la cantidad de animales que fue diseñado, tener más cantidad de animales por comedero y por bebedero hace competencia, genera competencia, hace que los animales externos riosos no puedan consumir bien, empiezan con un picaje y una vez que adquieren esas prácticas después es muy difícil sacar la bici. Entonces, tratar de tener los implementos, también recordar de que no va lo mismo y ir también reemplazando, ya en la etapa de recría no nos tenemos que manejar tanto con bebederos y comederos de bebés sino ya pensando en el animal adulto. Nos ha pasado de ir a visitar ranjas en producción y que están todavía con el bebederito de 3 litros de bebé. Entonces, esas cabezas, esas crestas se lastiman cuando quieren tomar agua el animal no se hidrata como corresponde y decir, no, pero yo lo veo tomar agua, pero un animal adulto tiene que consumir 150 mililitros y a lo mejor va dos veces por día y toma un poquito y alcanza para sobrevivir pero no para producir huevos. Entonces, también tener en cuenta todo ese tipo de cosas. En la etapa de heretría en el gallinero si nosotros le vamos no, en el espacio abierto no, en el espacio abierto se calcula primero hay que ver qué objetivo tengo nunca es reemplazar parte de la dieta o sea, no es que si le doy más un espacio va a comer más entonces voy a consumir menos alimento si bien puede aprovechar esa proteína pero no la reemplaza se calcula dos metros cuadrados por animal como para que y después tratar también es bueno hacer un rotativo como para que no me limpie todo la gallina come lo que deja la oveja o sea, todo, te deja nada y no puede generar su rebrote entonces si nosotros hacemos un rotativo con ya sea con un sistema electrificado o con algún bollero que lo respeta podemos tratar de hacer un buen manejo de una pastura y también recordar que el costo de la pastura lo tenemos que amortizar con el costo del huevo con el precio del huevo y que en realidad la gallina lo que busca es tomar sol mejorar la pigmentación todo lo que sea verde va a mejorar lo que es la calidad nutricional del huevo las verduras de hoja y todo lo que sean las gramiñas ayudan incorporan omega de ácidos grasos omega 6 y omega 3 entonces eso mejora lo que es la calidad nutricional del huevo y también mejora lo que es la pigmentación entonces esas son las cuestiones que nosotros tenemos que buscar en el animal que salga a pastar y también que el animal no esté encerrado que pueda saltar que pueda buscar bichitos y expresar estas conductas del estado pero también es importante que puedan estar encerrados si por algún motivo no sea en la zona ahora hablamos de influenza pero que es una realidad que estamos viviendo a media porque por ahora estamos bastante controlados pero así como recién alguien preguntó hubo un brote en salta hubo un brote en general alvear en traspate entonces bueno hay que está circulando el virus entonces si acá cerca ocurre algún caso nosotros tenemos que tener la posibilidad de encerrar a los animales porque aunque no estemos dentro de lo que es el círculo de los 10 metros de vigilancia pero no me interesa que venga el cenaza que no venga a mí lo que me interesa es que mis animales no se enfermen entonces yo tengo que tratar de tener la posibilidad de encerrar entonces bueno por eso es la importancia de respetar lo que son las densidades para que el animal no se sienta que está encerrado apretado y empieza ya a poner nerviosos y empieza a notizar el tema mencionamos rápidamente el tema de la calefacción no solamente en la etapa de bebé que esto ya lo mencionamos y se ha hablado en varias oportunidades sino también tener en cuenta de dónde provienen esos pollitos a veces uno recibe un pollito que está en castrita con visiones pero se da cuenta que es chiquito eso lo más probable es que sea de reproductoras jóvenes que hay una relación directa entre el tamaño del huevo y el tamaño del pollito entonces si son las reproductoras jóvenes que todavía a lo mejor tienen un huevo que es incubable por peso pero que no es de los más grandes a lo mejor está en los 49 50 gramos esas pollitas van a ser más chiquitas entonces le va a costar más regular más rápido lo que es todo lo que es el sistema digamos la homeotermia como para poder ya despegarse un poco de lo que es la calefacción del ambiente entonces cuando son pollitas de las reproductoras las madres y las pollitas que recibimos son jóvenes por lo general se calcula un grado más de temperatura tener en cuenta además que la temperatura normal de la ave son 40 grados entonces que obviamente en el lugar donde se las va a tener no podemos pasar a lo mejor de una cría donde estamos con 25 26 grados y ponerla en un lugar que a lo mejor hace 10 entonces todo eso hay que ir acompañándolo todo lo que un animal tenga que adaptarse o readaptarse va a ser a fuerza de costo si tiene frío el animal adulto va a consumir más alimentos entonces es mucho más barato mejorarle lo que es el ambiente y no tener que pagar mayor costo de alimentación entonces solamente para recordar que en la etapa donde va terminando la etapa de recría los animales tienen que estar en general en una temperatura ambiente de alrededor de los 20 grados y eso es tanto para el frío como para el calor si estamos en el animal que ya tiene más de 6 semanas que está entrando en la etapa de recría que esté en zonas donde tengo más de 25 grados también es riesgoso no solamente la temperatura del ambiente sino también hay que controlar mucho lo que es la temperatura del agua entonces bueno tener en cuenta esto cuando el animal empieza está sometido a temperaturas mayores a los 25 grados empieza ya a es lo que se llama subir lo que es la base del ambiente adecuado para la gallina que se llama lo que es el cero fisiológico a partir de esa temperatura el animal ya empieza a sufrir de alguna manera empieza a tener más calor empieza a transpirar más empieza a jadear ya está empieza a tener que interactuar de una manera indeseable con ese medio ambiente entonces lo que tenemos que tratar de darle es ese ambiente de confort cuando nosotros tenemos entonces dentro de lo que es ese ambiente bajas temperaturas vamos a tener un PR continuo de los pollitos empiezan a amontonar empiezan a no comer el pollito cuando tiene el pollito chiquito cuando tiene frío no come el animal adulto cuando tiene frío empieza a consumir más el pollito cuando es chiquito por eso es tan importante cuando uno los aloja ponedoras parrilleros camperos pavos cuando uno los aloja a las 24 horas ir a ver que el animal tiene el buche lleno ese es el mejor indicador de que todo en la recría está bien la temperatura está bien el agua y que ese buche no es una cosa seca dura sino que es algo más bien blando donde nos da indicaciones de que el animal comió y tomó agua entonces revisamos el buche y es un indicador de que todo está bien porque el animal solo se dedicó a comer y a tomar agua y bueno y también lo que hoy mencionamos el tema de la absorción de la yema de ese saco vitelino donde la madre transmite también todo lo que son sus inmunoglobulinas entonces tener en cuenta eso dependiendo depende de muchos de la genética pero en general por ejemplo hablamos de las nuestras están entre 110 las rubias y 115 120 las negras más de eso o sea eso es lo que y también dependiendo de que el alimento tenga una proteína en etapa de producción tenga proteína y energía esa proteína sea Pedro lo va a hablar bien sea utilizable por el animal que no sea una proteína que se lesionó por alguna manera algo cocido de tengo un alimento de un 16% de proteína es lo mínimo que necesita el animal un 16 un 17% de proteína diario para hacer huevo entonces por lo menos tengo que darle y también depende del tipo de animal hay algunas que por ejemplo las ponedoras blancas consumen 95 gramos son más chiquitas entonces bueno también depende de la genética pero en general ¿cómo? claro o las high line digamos esas son las razas que originaron esas ponedoras entonces mínimo 100 gramos y después entre 100 y 120 también hay que ir viendo a lo mejor cuando van creciendo consumen un poquito más al principio consumen menos pero en general si uno tiene que calcular para comprar el alimento eso está bien y también depende que otros accesorios digamos otros derivados uno les da a veces le tira restos de la huerta entonces eso a lo mejor puede estar hablando de un 5 un 6% de diferencia en el alimento le tenía que dar 110 gramos le doy 105 que parece poquito pero en la cantidad de animales y en la cantidad de días es interesante y es interesante todo lo que es la selga la chicoria todo lo que es verdura de hoja eso mejora muchísimo lo que es la pigmentación de la yema y también el tema de ácidos grasos mejora mucho lo que es la conversión hay que tener en cuenta que también el intestino de estos animales por lo general es un poquito más largo entonces también necesitan un poco más de fibra así que bueno todo lo que sea ese tipo de cosas está de de yo por ejemplo tengo rechina negra de la y estoy en 110 gramos diarios más la está bien sí sí está bien porque eso tiene mucho contenido sobre todo si es fresco tiene mucho contenido de agua o sea no es que si uno pesa 100 gramos de no eso siempre se mide en base seca entonces si lo secamos a eso capaz que nos queda no tengo ni idea pero no es fácil como me doy cuenta o sea fácil son cuestiones para considerar tamaño de huevo que no se afectó color de la cáscara que no se afectó textura de la cáscara que no se afectó entonces están consumiendo y también si nosotros ustedes le dan racionado pero por una cuestión de control para ponerlas a dieta también cuánto tardan en comer ese alimento si ustedes dios a las 8 de la mañana y son las 12 2 y media y todavía están con ese alimento le está dando de más porque en realidad la gallina lo que consumen para eso tienen que tener la cantidad de comederos necesarios siempre que vamos a racionar comederos colgados nunca en el piso porque en realidad lo que tienen que tratar de llegar es la cabeza y el cuello y no el cuerpo sino en el piso lo que ocupa el espacio es el cuerpo entonces tratar de tener las tolvas y por lo general si son las tolvas grandes más de 15 animales por tolva no se puede calcular porque eso si no favorece lo que es la desuniformidad del lote entonces tratar de tener bien la cantidad de tolvas y que todos puedan consumir esa cantidad y por lo general no tienen que estar más de dos horas el alimento si está más tiempo le está sobrando también eso se tiene que ir regulando yo me acuerdo que en INTA se hacían ensayos en jaula para unas líneas comerciales y el manual de manejo de las líneas decía que tenía que consumir 103 gramos y nunca las pudieron pasar de 95 gramos y llegaban al pico de postura eran pocos animales estaban en jaulas reducidas pero bueno también uno se maneja con promedio y después va viendo qué es lo que pasa en mi producción y bueno esto que decíamos de la absorción de la yema en términos del sistema inmune y si no lo pueden absorber bien y tenemos deficiencia obviamente más susceptible a lo que son las enfermedades y por otro lado esas eran las bajas temperaturas por otro lado las altas temperaturas que es lo que tratan de hacer los animales bueno si tienen mucho calor esto por fin mencionábamos salen las salas jadeos se empiezan a separar tienen menor actividad no consumen alimento porque en realidad lo que menos quieren es tener energía en el alimento al no consumir energía consumen menos agua porque al no comer tampoco toman agua se empiezan a deshidratar y ahí empezamos a también tener animales desuniformes porque empezamos a tener diferencias en el peso entonces es tan complicado a veces parece decir no preferible que estén calentita si que estén calentita así pero que no estén excedidos porque eso también es perjudicial tanto como el frío o sea la consecuencia es la misma lotes desuniformes entonces tratar de y además si le doy mucho calor también es un costo entonces no tiene sentido tratar de que la temperatura sea la mejor ¿qué pasó? ay sí porque tener en cuenta que hablamos de ponedoras nuestro objetivo es producir huevos y tener en cuenta que lo que es la formación de huevos empieza en la etapa de cría y en la recría es decir cuando la gallina ya tiene todo su empieza a desarrollar todo su aparato reproductor empieza a generar los óvulos y son los huevos los futuros huevos que van a tener durante toda la etapa de vida entonces es sumamente importante tener en cuenta todo lo que hacemos en este periodo la etapa de recría por lo general es entre las 9 y las 15 semanas las 9 y las 18 semanas esto también dependiendo si acá incluimos la etapa de prepostura ¿qué es lo que necesitamos tratar de de generar durante esta etapa? bueno por un lado tener un crecimiento que sea lento pero que vaya permitiendo desarrollar todos los sistemas del animal tener en cuenta que durante esta etapa el animal va a hacer dos cambios de muda fisiológica en el animal a piso es difícil verlo porque las gallinas por lo general se comen las plumas pero si tuviéramos animales de jaula se verían bien una es una pequeña muda que empiezan a aparecer algunas plumas sueltas a las 9 semanas y que si uno realiza los animales y los peces y los agarra ve que están formando plumas nuevas y la otra que es más concreta que es la lasticia las 16 semanas que es un indicio de que el animal ya está preparado para iniciar la postura ya está empezando con lo que es la madurez sexual ustedes cuando el animal va a empezar a poner huevos va a empezar a ver plumas a veces como es una muda completa hay mucha cantidad y no se las alcanza a comer y uno a veces se asusta es decir ¿por qué hay tantas plumas y todavía no empezaron a poner? bueno es algo fisiológico que el animal ya hace esta muda como para prepararse para lo que es la producción de huevos acá como mencionábamos anteriormente se termina de completar lo que es el desarrollo del espeleto siempre tenemos que tener en cuenta de esto que hablábamos de que toda la alimentación y el manejo y la estimulación tiene que ser para favorecer lo que es el desarrollo del tránsito intestinal porque es a través de lo cual se van a absorber todos los nutrientes y seguir manejando y recordando lo que es el plan de iluminación que arrancó durante la etapa de frío tenemos que asegurar el buen consumo de alimento esto que recién mencionábamos de que cada una tenga espacio en el copedero durante esta etapa en general dependiendo bien a si incluyo o no el alimento de prepostura se estiman 7 kilos por pollita durante todo el periodo si vamos a hacer ese valor puede modificarse un poco un pequeño porcentaje un 5 un 10% o un 5 un 6 7% o un 6 llega a 10 si los animales van a ir a pastoreos una vez que el animal termina completa la etapa de cría a partir de las 7 8 semanas ya puede tener acceso a pasturas que el animal ya está bien emplomado y demás entonces bueno también viendo la calidad y el tipo de pastura que nosotros le damos se puede modificar un poco ese consumo de alimento tratar de preparar a estos animales para lo que es el inicio de la postura a qué nos referimos a lo que es el peso corporal y la uniformidad del lote podemos tener animales que estén a lo mejor en un kilo y medio cuando tienen que tener un kilo ochocientos pero están todas uniformes para iniciar la postura para empezar con lo que es el estímulo de la luz tienen que ser animales que estén con el peso ideal o como en general están en un kilo setecientos un kilo setecientos veinte y que sea uniforme es decir que el ochenta por ciento de ese lote esté dentro de esos valores del promedio del lote más o menos un diez por ciento y por supuesto todo lo que tenga que ver con los planes sanitarios ayer nos hablamos de una charla de vacunación en Mar del Plata y ellos hablaban que realmente lo que se trata durante esta etapa los animales casi ni agarrarlos es decir agarrarlos dos veces para lo cual se apuesta mucho a lo que es la planta de incubación entonces que todos que salgan de la planta de incubación con la mayor partida de vacuna posible entonces lo que uno tiene que ver es si no recibe la cuchitaita que por ahí compra la compra recriada a veces recriada de pocas semanas ver qué planes sanitarios incluyen en la planta de incubación como para ver qué es lo que le estaría faltando qué es lo que uno recomienda sobre todo si piensas en una venta de excedente el tema de Salmonella la Salmonella hay algunos laboratorios que hacen vacunas de 250 dosis o sea que es algo que uno lo puede aplicar la ringotraqueitis es una enfermedad que si en la zona hay mucha producción de aves puede ser importante producir incorporarla y después bueno hay que ver dependiendo la zona que otras vacunas son importantes por supuesto que es importante vacunar contra Newcastle bronquitis sobre todo contra Newcastle porque el país es libre con vacunación entonces esa también es importante y el tema de bronquitis porque a veces el virus elige como órgano de descanso vamos a decirle órgano blanco el ovario entonces lo puede lesionar el ovario el oviducto entonces también es importante vacunar contra bronquitis para prevenir bronquitis infecciosa entonces muchas veces tratando de evitar esos problemas respiratorios de la pollita bebé estoy beneficiando lo que podría ser una alteración en la producción de huevos en la etapa de postura perdón si si la pollita que entregamos en el programa ¿qué vacunas ya les traen? traen Mare y Newcastle y Newcastle ¿deberían volver a la que tiene usted? si se puede revacunar ideal sería que sí porque como es un animal que va a tener una larga vida como un parrillero o un campero que se lo faena tres veces entonces sí recomienda que tengan una revacunación ¿en qué momento? por lo general las revacunaciones se hacen mínimo pensando en bronquitis no tanto a lo mejor en Newcastle a las tres semanas a las tres semanas de vida ahí podemos hacer la revacunación y si no tres o cuatro semanas por lo general a las terceras semanas ya baja bastante la curva de anticuerpos de la vacuna que recibieron en la planta de incubación como para tratar de reforzarla lo que no tenemos que vacunar es cuando está levantando la curva de anticuerpos antes porque lo que podemos hacer es neutralizarlo si no de tres a cuatro semanas estaría bien contra el Newcastle se pueden hacer siempre antes que nada siempre es bueno vacunar porque es una vacuna lo que tratamos no va a completar una curva de vacunas sino que es como que es una primera vacunación pero siempre es buena ¿sí es una vacuna sanitaria? no no las vacunas se pueden dar estas vacunas que el Newcastle y el Newcastle y el Newcastle tienen para dar una gota se pueden dar en el agua pero como vienen de mil dosis por ahí lo que se hace es que se preparan con solución fisiológica por lo general la mayoría de los laboratorios traen la misma cantidad de dosis para diluir se colocan en 30 mililitros de solución fisiológica o agua desfilada a este se coloca la vacuna y se pone una gota en un agua esa es la forma de la vacuna por lo general bueno ayer veíamos todos los equipos de vacunadores no son a lo mejor los convenga un veterinario pero que tiene que ver más con cuestiones de conservación de virus y demás pero después los vacunadores en general no son veterinarios son gente formada por eso alguna otra no sé si hay alguna pregunta seguimos hoy no espera que soy por la que está respondida bien no no repita las preguntas porque no las escuchan no escuchan las preguntas ah bien si bien por ejemplo estén por poner por escuchar si pueden usar el micrófono claro a ver van a justo le van a dar mi cuadro a ver si se escucha incorporé poquitas antes de semana si quisiera incorporar más con cuánto hasta cuánto tengo tiempo para juntar hasta hace una semana una semana atrás en general se considera un único lote una semana 10 días precisamente por el tamaño que tienen ahora usted se incorpora ¿qué cantidad de animales incorporados? 25 y ahora va a querer incorporar lo que tendría que tratar de hacer es de criarlas separadas porque si no las que ya tienen 3 semanas deben tener una estatura interesante y las otras chiquititas las van a aplicar no las van a conocer entonces tratar de por lo menos que llevarlas separadas hasta las 10 semanas 12 semanas y después ver si pueden cruzar no le diría o sea medio como que está bastante complicado con los tiempos ya deberían incorporarlas porque la diferencia de más de un mes después a la larga se complica todo el manejo en cuanto al manejo de luz o sea un mes de diferencia es difícil entonces después siempre hay alguna que perjudica si usted me pregunta a mí yo me defino y me dedicaría más juguitas y todo lo haría en función de las chiquitas que son las que van a necesitar un manejo de luz adecuado o una nutrición correcta porque si usted las apura centrándose en las grandes las más chiquitas van a estar sobreestimulada en luz le va a dar una sobreestimulación para el inicio de la postura y ese animal que no va a estar fisiológicamente maduro va a iniciar la postura antes y va a tener problemas a lo mejor o de huevo chiquito o de huevo prolarso y huevo manchado con sangre los prolarso cuando la la pollita es madura es muy chiquita pero está estimulada va a intentar con el huevo fisiológicamente el animal no va a entender que todavía no tiene la edad de poner huevo sino que por la cantidad de la luz con el tipo de alimento y demás entonces lo que va a hacer es adelantar eso y va a empezar a tener problemas en lo que es la postura huevos o huevos muy grandes huevos chicos problemas de prolarso el prolarso muchas veces trae pijaje entonces si usted incorpora tendría que retratar el alimento por ahí seguirla un poquito más con el alimento utilizador a las grandes si las quiere manejar juntas si las maneja separadas y juntarlas cuando tengamos aproximadamente las más chicas vamos a ver si una pregunta ¿cuál sería el para decir Vita ¿cuál sería el piso ideal para un bachillero? ninguna pregunta de este tipo mira el piso ideal por lo general es ladrillo con las juntas tomadas o si podía hacer algún tipo cemento no 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 una una platea sino un cemento medio leve líquido loco sería el ideal ¿qué tenés que pensar? ¿cómo limpiar y desinfectar? el piso la tos el piso de tierra no es malo pero si vos tenés un problema sanitario ¿cómo sepa desinfectar eso? entonces siempre lo ideal es pensando en cómo vamos a limpiar cómo vamos a sacar la cama y cómo vamos a desinfectar ese alcohol cuando son ponedoras que vos no tenés problemas a veces los pabelleros buscás que absorba un poco yo sé bueno porque hay que tener pero las ponedoras que no tenés mis cretas tan líquidas y demás no hay problema con tener piso de semana y si no de la gallina ¿qué se pregunta? ¿y si estás poniendo las pescitas no, no eso es no solamente no se necesita sino que el piso de oro y le pueden hacer porque ahí la tasa ahí sí que es muy difícil cuando muere desde luz continua es muy difícil la gallina se inventa un ciclo de producción entonces va a empezar a tener a lo mejor vos una buena goleadora tenés siete huevos ponen siete huevos o ocho huevos descansan un día después ponen cinco o seis siempre la serie de huevos son siete u ocho huevos en producción de yemas de distinto tamaño si vos le das constantemente luz el animal no puede no recibe ese estímulo porque la tiene constantemente entonces empieza a como inventarse un ciclo nuevo y tenés una muy mala producción además de un animal agotado el animal tiene que estar ocho horas de luz a oscuras y un hirva entonces tiene que tener entre catorce ocho horas mínimas catorce a dieciséis horas de luz como para lo que es la etapa de producción de huevos entonces si yo tengo luz natural diez horas le agregaré cuatro o le agregaré seis si quiero llevarla a las dieciséis horas pero desde el punto de vista del bienestar incluso hasta de los mismos sistemas arqueológicos es decir ocho horas el animal tiene que descansar después puede puede estar con la luz en salud y después la forma de aplicar la luz eso hay distintas formas distintos motivos distintas combinaciones por lo general a mí me gusta estimular a la mañana temprano porque de esa manera se concentra todo lo que es la postura al inicio y a la mañana tengo la mayor producción de huevos y que vayan a dormir a la tarde para eso digamos con la luz con el atardecer pero también se puede dar de manera repartida o sea eso es todos tienen sus pros y sus contras a nosotros esta es la que nos dio un mejor resultado pero también tiene que ver con una cuestión de nosotros tenemos animales a pisos pero encerrados tiene que ver con una cuestión de que a la mañana cuando tenemos la mayor cantidad de empleados a la tarde ya a la tarde ya no hay hay muy poca gente entonces bueno preferimos acomodarlo de esa manera dependiendo si yo tengo que claro o sea si yo suponé que yo le tengo que dar hoy amanece a las 6 de la mañana pero yo necesito agregar 3 horas de luz el reloj enciende a las 3 de la mañana pero bueno para eso obviamente para estimular esa hora tiene que tener un reloj o trabajar de sereno no sé por qué una tarde hay que levantar a la madrugada hablamos mucho de lo que es el peso corporal de la importancia de lo que es cemento lo que es el peso corporal entonces y de lo que es la uniformidad entonces es importante tratar de hacer un seguimiento de este peso en principio es pesar todas las semanas la producción es un trabajo de rutina entonces uno tiene que por lo menos tener al principio por lo menos hasta que el animal lo empiece a poner después de la etapa de producción cuanto menos se la molesta mejor porque todas las prácticas pueden llegar a ser contraproducentes sobre todo en la hora en que el animal está formando el huevo pero en la primera etapa poder hacer el seguimiento de los animales si tenemos cantidad de animales a lo mejor estamos hablando de 300 200 300 animales tratar de pesar en distintas partes del balpón cuando están encerradas por lo general la forma de pesar es encerrar con un cerco y todo lo que se encierra es lo que se pesa y no pesar menos del 10% del lote como para tener un promedio si nosotros tenemos poquita cantidad de animales a lo mejor ese porcentaje se lleva al 50% si siempre que bueno esto que recién decíamos de pesar el 10% de las tabas encerradas y después un poco lo que recién mencionamos con el señor lo que es el promedio del peso o sea calcular la uniformidad ¿cómo se calcula la uniformidad? tengo que pesar 10 animales hago un promedio de lote de ese promedio le calculo el 10% más y el 10% menos y eso me va a dar el rango en el cual va a caer el 80% de mi uniformidad entonces yo tengo para esta edad tenían que pesar entre un kilo y un kilo 200 entonces todo lo que esté por un lado y por el otro que seguimos vamos a seleccionarlo y rearmar lotes pero también tengo que revisar qué pasó porque en general los lotes no son de sumis forma entonces tengo que ver qué cantidad de comedios tengo si tengo si la luz está pareja en todo a lo mejor tengo 3 lamparillas pero resulta que 2 están quemadas si todos tienen acceso a la comida si hay mucha competencia entre los animales y si yo le doy racionado bueno tengo que controlar que todas lleguen al mismo tiempo a consumir porque si no hay algunas que están comiendo más y otras que están comiendo más entonces otro de las bueno hasta acá estamos bien no sé si hay alguna pregunta si yo quisiera hacer una pregunta acerca de pavos porque yo no sé si me van a arreglar de otras no pero me puedo preguntar de pavos si no tenga miedo pregúnteme que el final que el final que el final se le dio entonces la pregunta es yo me estoy en un gran malignotación pero o estoy muy apurado en el tema de crecimiento y peso no sé cuánto pesa cuánto están pesando 800 grados bueno están muy bajos muy bajos pero lo que pasa que el pavo necesita dos meses de alimento iniciador y después de empezar a hacer una de crecimiento la edad de faena del pavo es entre los tres meses y medio cuatro meses entonces al principio necesita un pre iniciador que lleva una proteína del 26 27% no existe un alimento iniciador que tenga esa proteína entonces cuando es tan poquita cantidad nosotros lo que recomendamos es que le den levadura que eso aumenta le den huevos duros picados porque es muy poquita la cantidad que ustedes tienen como para tratar de levantar esa proteína y un buen alimento iniciador de esos los primeros 15 días después ya lo deja con el alimento iniciador normal que es lo único que tiene que tener en cuenta que si usted va a usar alimentos de pollo o de gallina el iniciador que coxidiostato trae porque hay un coxidiostato que para los pavos es tóxico que para las gallinas y los pollos no que es la salinomicina en el animal chiquito no lo va a ver porque todavía no llega a consumir tanta cantidad que llegue a la dosis tóxica pero en el animal adulto sí entonces se puede usar el alimento de gallinas o de pollos iniciador mejor el de parrillero porque tiene más proteína pero hay que tener cuidado con la salinomicina tiene que darle más de mezquinón el alimento ese es el problema y no logra llegar al peso porque para ser músculo necesita proteína necesita proteína claro y lo que pasa que yo y el terminador tengo 35 días con lo que sería bebé y bueno la verdad necesita más porque encima es la etapa de mayor crecimiento donde usted le hizo el cambio del alimento ¿cuánto hace que le está dando en el gordo? sí puedo volver podría intentar hacer mitad a ver cómo me está con el gordo ¿cuánto tiempo le dio bebé con el gordo? no si tengo que empezar a hacer eso y eso sí podría intentar con eso ahora es como rever un mal manejo por desconocimiento puede probar pero tendría que estar pesando por lo menos el doble mínimo ¿y si no? no y si ¿hay qué tanto de alimento? lo que pasa que cuando empiezan a crecer van a empezar a tener problemas de pata porque el alimento iniciador no solamente trae otra otra proteína sino que trae la combinación de calcio y fósforo que necesitan entonces no sé si está a tiempo pero yo intentaría porque si no el fuego cuando empiecen a crecer va a tener problemas de pata de aplomos porque no se armó un buen esqueleto en la edad que correspondía pero bueno puede intentar por lo menos devolver al alimento iniciador o combinarlo mitad y mitad para ver si recuperan un poco muchas gracias bueno no vamos a hablar del alimento porque lo va a trabajar Pedro pero un poco queríamos mencionar el tema hoy hablamos de alimento y de agua como una de las condiciones o de las características que teníamos que tener en cuenta y bueno por un lado hoy mencionamos qué pasaba cuando el animal no consumía porque tenía mucho calor el agua la utilizan para humedecer el alimento por eso la importancia de revisar el buche que sea pastoso cuando el pollito recién se recibe es decir asegurar de que el animal está comiendo y tomando agua es obviamente lo que es vehículo para transportar todo lo que son las nutrientes y ayudar en esa absorción de las nutrientes en el intestino también ayuda en todo lo que es la eliminación de todo lo que sean sustancias tóxicas o todo lo que el organismo no se necesita y se va a eliminar y que se elimina a través de las excretas a través de la orina y obviamente el principal fluido en lo que es sangre el principal solvente de sangre entonces es el nutriente más importante recordar de que no solo el agua el huevo tiene un alto contenido en agua sino que también el cuerpo tiene un alto contenido en agua entonces el cuerpo y cuando nosotros hablamos de alimentación en realidad tenemos que hablar del agua como el de sí para la vida qué es lo que nosotros tenemos que tratar de ver bueno otras características controla la temperatura hoy ya lo dijimos y también ayuda en todo lo que tenemos que ver con un buen desarrollo óseo y lubricar las articulaciones qué es lo que tenemos lo que es importante ver en el agua repito hay lugares donde no hay agua apta para consumo humano pero bueno la información nunca está de más y tenemos que tratar de no obviamente tener agua para consumo propio y también ver la calidad del agua que le damos a los animales tener en cuenta la calidad microbiológica del agua es decir que sea un agua apta para consumo y dentro de lo que es la calidad microbiológica si es un agua que está contaminada a lo mejor dentro de lo que sean los contaminantes que pueda tener el agua son los más fáciles de eliminar porque colorando el agua podemos resolverlo entonces tener en cuenta si en la zona por lo general los municipios hacen análisis de agua para ver en qué condiciones están la calidad fisico-química del agua es decir qué aportan de sales ese agua qué composición química tiene hay algunas zonas donde ayer veníamos hablando el tema del arsénico que es complejo entonces hay filtros caseros que ayudan a eliminar y a filtrar el agua y por otro lado qué es lo que tenemos que tener en cuenta la cantidad que van a consumir de agua estos animales es decir tratar de siempre tener una reserva de agua porque si por algún motivo se corta el agua si no llego a tenerla asegurarme de que los animales ese día van a poder consumir y también tener mucho cuidado con el tipo de bebederos que tenemos que no se tapen sobre todo si usamos los niples muchas veces después de dar vitaminas o a veces si los tanques no están en buenas condiciones se pueden tapar y tenemos todas las instalaciones perfectas pero los animales no consumen agua entonces siempre controlar esto y también lo que es la temperatura del agua como recién mencionamos la temperatura ideal es entre 24 y 25 grados después de esa temperatura ya el animal lo va a tomar igual pero ya no va a servir para cumplir con una de las funciones que era controlar la temperatura corporal entonces nosotros por lo general lo que hacemos en los tanques es tenemos freezer guardamos ponemos las botellas de gaseosa de plástico con agua y cuando hace mucho calor como nosotros no tenemos sombra alrededor de los galpones el techo el tanque está al sol entonces le tiramos esas botellas y ayudan a bajar un poco la temperatura entonces bueno son prácticas que funcionan para tratar de mantener baja la temperatura del agua o por lo menos lo más baja posible tener en cuenta lo que es hablábamos de reserva y hoy mencionamos el tema del tipo de bebederos asegurarse que los animales puedan tomar la cantidad de agua que necesitan no solamente por la edad sino también en este caso por la temperatura ambiente ver que si los animales están alrededor de los 20 grados en ese ambiente el consumo de agua de un animal que ya empieza a producir huevo está en 140 centímetros cúbicos ahora si hay altas temperaturas la reserva tiene que pensar en ser de 200 no es la ideal estamos hablando de temperatura ambiente pero esto no lo podemos controlar sobre todo si no hablamos de galpones que tienen ambiente controlado que son galpones abiertos como tenemos creo que la mayoría de nosotros bueno hemos mencionado varias cosas que tienen que ver con el manejo de luz ¿cuáles son los objetivos que tenemos que tener presente a la hora de pensar recuerda que hablábamos desde el día cero cuando recibimos las joyitas por un lado tener un adecuado manejo de luz para estimular lo que es el consumo de alimentos y obviamente la consecuencia directa del crecimiento de los pollitos estamos produciendo conedoras tratar de obtener el máximo de huevo posible que la genética de y no solamente en cuanto a cantidad sino también al tamaño es decir a la calidad tratar de tener un tamaño de huevo acorde a la edad y al tipo de animales que estamos utilizando que este estímulo acompañe lo que es el desarrollo final de la recría y lo que es la madurez sexual para lo cual tenemos que hacer una estimulación en una determinada edad dependiendo las características de los animales cumplir digamos acompañar lo que eran los objetivos de crecimiento de la recría uno de los que habíamos mencionado también tenemos que considerar de qué manera vamos a influenciar con el manejo de luz lo que es la oviposición esto que hoy mencionamos y vamos a estimular temprano para tratar de que la mayor cantidad de animales pongan a la mañana y obviamente que puedan estos animales expresar lo que es el potencial genético ¿Cómo se incluye esto? ¿Cómo se le hace el pib? ¿O no? Ahora lo vemos si no queda acá yo para esto necesito un pizarrón pero acá no hay Ah bueno dale lo que es el estímulo no te estoy dejando nada pobre ¿Qué es el estímulo que necesitamos para hacer el estímulo de luz lo que hoy mencionamos lo ideal es poner un timer estos son muy baratos y funcionan la verdad que muy bien existen otros que son más los electrónicos y demás que por ahí lo que permiten es ir armando distintos tipos de programas pero no tienen sentido aquellos funcionan muy bien y son de simple instalación también y después alguna luz que puede ser las luces de ciencias ahora se usan mucho las luces LED cualquier tipo de luz que permita también dependiendo del tipo de energía si tienen energía solar bueno tendrán que adaptar alguna que sea 12 volt pero que tener en cuenta que se necesita tener luz artificial ¿cómo es que los animales perciben la luz? bueno los animales perciben la luz a través de dos vías por un lado obviamente la más normal la más común de observar que es a través de la vía ocular que es precisamente por la recepción que tienen de la respiración y que si bien perciben la iluminación igual que nosotros no tienen la misma longitud de onda que nosotros sino que tienen una longitud de onda un poco más amplia de la que tenemos nosotros pero también lo que es importante animales que no tienen ojos animales que están ciegos también perciben la luz a través de la piel y del cráneo que es una recepción hipotalámica es decir perciben por los ojos pero también por la piel y por la cabeza entonces animales que no tienen ojos porque a veces nacen en el mismo lugar y tienen algún defecto animales que están ciegos igualmente pueden tener recibirle el estímulo de luz y tener una buena producción ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Decimos que son las premisas de un buen manejo de luz por un lado nunca debemos aumentar la luz durante la etapa de la cría y la recría es decir que si nosotros vamos a comprar a criar nuestros propios animales siempre la luz tiene que ser o constante o tiene que ser una luz decreciente pero nunca tiene que tener una luz creciente durante esta etapa es la parte de la postura en el momento de la postura nunca dejar bajar lo que es la cantidad de horas de luz y la intensidad de luz siempre que hablamos de luz hablamos de cantidad de horas y de intensidad la cantidad la cantidad son 14 o 16 horas entre 14 y 16 y otra de las cosas en aquellos casos donde uno tiene por ahí son algunas recomendaciones que se hacen para mayor cantidad de producción donde uno la cría la hace con un luxímetro que entonces va bajando la intensidad y demás entonces si tenemos esa forma de poder organizar y implementar un plan de luz tener en cuenta que nunca debe ser menor la intensidad de luz en la postura que en la recría es decir tiene que ser siempre la misma o más a lo mejor tenemos una luz tenue recuerden lo que recién mencionábamos la longitud las gallinas reciben la luz que para nosotros está oscureciendo para ellas es una buena producción es una buena intensidad de luz entonces si tienen una retría con una luz tenue para nosotros la postura tiene que ser igual o mayor nunca menor sí por ejemplo está cambiando el fenomenal tiempo de luz después para retomar en el tiempo que empieza a bajar no tenemos un papel a ver no hay no no Un fibrón, ¿no, Olga? ¿Vos tenés? No, pero a lo mejor es el papel. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Acá es la semana llena de la cosita, ¿no? La vamos a recibir y tenemos, estamos en una etapa, en un momento de luz creciente. Entonces tenemos, la recibimos acá, la vamos a hacer exagerado porque tenemos 8 horas de luz. Natural, y estas gallinas cuando lleguen a las 8 semanas, 9 semanas de mar, van a estar, tienen una luz creciente y vamos a llegar, vamos a hacer un poco exagerado con los números para que se entiendan. Acá tenemos un cerrado de luz, acá tenemos 10 horas de luz, ¿no? Entonces, yo naturalmente tengo una luz creciente que no es lo que yo necesito para que los animales se desarrollen bien. Entonces, lo que tengo que hacer es ver en el canal, en las tablas de mi canal, ¿cuántas horas de luz voy a tener? Cuando el animal termina la cría, que acá dijimos que eran 10 horas de luz, entonces, desde el día cero, hasta este momento, que son dos meses, yo les voy a dar la cantidad de luz artificial que listo, que está acá, cero. Les tengo que agregar, como para que la gallina no perciba, entonces, todos los días van a tener la misma cantidad de luz. Acá les voy a tener que agregar, a lo mejor, más minutos, hasta, digamos, acá les voy a tener que agregar dos horas, y así les voy a ir, por eso la importancia de los relojes, les voy a ir adicionando, decir, bueno, que si acá tiene que llegar a las 10 horas, les voy a tener que adicionar desde el día que nacieron dos horas. Es decir, le tengo que completar estas horas de luz como para que la gallina no perciba que se están alargando los días, sino que parece que sean todos los días iguales. Eso bien, ahora, la creencia que contó es lo contrario. Yo las tengo con 16 horas de luz, y de acuerdo, empieza a bajar la cantidad de luz. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo quiero que todos los días la luz se encienda para la gallina a las, para completar las 16 horas de luz, a las 5 de la mañana. Amanece 5 y media, bueno, entre las 5 de la mañana hasta las 5, 40, como van a asegurarme de que no se, digamos, cuando se apaga la luz ya está bien de día, le agrego luz. La semana que viene, a lo mejor voy a tener que prender a las 5 de la mañana y llevamos hasta las 5, 50, porque si siguen a la hora, no es decir, le voy avergando las horas de luz que necesito como para que la gallina, y dejo la luz prendida para que siempre tenga las 16 horas de luz, como 14, dependiendo de las que nosotros consideramos, pero que no perciba que se está bajando como la luz. Existen planes, existen programas. Nosotros tenemos un programa que es el que usamos de... ¿Tiene clavijas que uno las va sacando? Y acá tiene la llave de prender y apagar, donde está la flecha. Entonces, depende de la hora del día, uno lo calibra para que prenda y apague a las 7 horas. Cada clavija son 20 minutos. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, todos los sábados, le bajo o le subo una clavija, porque son 2 minutos por día que se mueve el sol. Después lo vamos a ver. Entonces, es un minuto de la mañana o un minuto de la tarde. Es una sinusoide en el año. Entonces, ¿qué hago? Yo hago un plan de subir o bajar, lo que me corresponde en ese momento, y una clavija son 20 minutos. Entonces yo todos los sábados, o el día que ustedes quieran, digamos, la rutina hace eso, baja o sube la clavija de acuerdo al plan de luz. Entonces, lo hacen una vez por semana. No es que todos los días tienen que ir a sumarle 2 minutos. Si lo hace una computadora, o un timer más caro. Y además, ese timer tiene una batería, que se llama reserva, le dicen reserva. Entonces, si se corta la luz, sigue funcionando. Si a este se le corta la luz, se para. Entonces, por ahí tenemos que, polio de la luz, tenemos que salir córregido a corregir. Es más barato, pero... Tiene su cuenta. Sí. Pero háganlo así porque es más fácil. Es una vez por ser pública. No, no, era de horita. Uy. No te he hecho la mano. Perdón. Sí. Ahora, ahora, sí. ¿Quién dijo? Sí. ¿Por qué estás 12? Porque hay 16 horas de luz. Mirá, por lo general nosotros recomendamos 16 horas de luz. Para lo que es una etapa de producción. Con 14 horas de luz, cuando hay poca cantidad y el costo es muy elevado, a veces esa diferencia, poca cantidad de animales. A veces esa diferencia no compensa económicamente a la familia lo que es el consumo de luz con respecto a lo que es la eficiencia en producción de huevos. Entonces, para las familias con 14 horas de luz mínima ya te asegurás que pongan de cada 10 gallinas 7, 8 huevos. Ahora, cuando hay productividad, que vos necesitás ser eficiente y demás, te la llamamos a recomezar 16 horas de luz. No más. Hay algunos materiales que hablan de 17 horas de luz. Nosotros conservamos las 8 horas que el animal descansa. Entonces, bueno, tiene que ver a veces con una cuestión de costo. Y de eficiencia más que con una cuestión de productividad. Bueno, yo esta, sí, yo esta, este PowerPoint, si ustedes lo quieren, yo se los dejo a Volván. Porque a veces tenemos datos que son tablas de, sí. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos que la de verano es así vos en realidad lo que tenés que ver es primero esto es solamente que son tablas que existen como para vos, a veces uno está continuado a hablar de what, pero cuando hablamos de intensidad tiene que ver con los looks entonces bueno, como para que puedan ver cómo se transforma, qué significa cuando hablamos de una cosa o de la otra esto es lo que vos recién mencionabas o esto este es el programa que nosotros usamos para lo que es armar un plan de luz es de una empresa es abierto y es gratis y lo que sí tiene es que vos podés ubicar en este programa en la región por supuesto en el país, en la región que existen esas pollas comerciales de esta empresa que por lo general hay en todo el país acá en Tandilá y en Mar del Plata entonces vos ubicás cuando vas a pedirle el programa este programa pone eso desde qué países, en qué localidad está cuándo nacieron las pollitas y el programa tiene incorporada toda la información de la luz natural que existe que es lo que se marca por ejemplo acá esto se planificó para animales que nacieron el 17 de noviembre entonces vos esta es la hora a la que amanece a las 6 de la mañana y esta es la hora a la que atardece eso sería lo que es la luz natural ¿no? ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? o sea acá si miramos al principio al principio si miramos lo que serían las horas de luz estamos con una luz que está creciendo entonces lo que tenemos que hacer es ampliarle la cantidad de horas de luz y si ustedes miran lo que es la franja azul es la cantidad de horas de luz que le vamos agregando a la mañana o a la tarde nosotros se lo agregamos todo a la mañana o sea toda esa franja la agrego acá en nuestro caso para que el animal vaya a dormir con la hora de luz natural y después esto que vos me preguntabas es decir cuando los animales están por iniciar lo que es la estatua de producción que es entre las 17 y las 20 semanas ahí es cuando no sé si se alcanza la delata que se estimula acá venían con una cantidad de horas de luz y le damos de golpe una hora de luz ese es a las 18 semanas que es cuando estimulamos como para decirle señorita usted ya está en condiciones de iniciar su postura empiece cuando entonces venimos con lo que son la cantidad de horas de luz decreciente y cuando llega a las 18 semanas de edad en nuestras gallinas de pollos comerciales a veces a las 16 ahí le damos una hora de luz ya veníamos con esto que Pedro decía de a 15 o 20 minutos de ahí de golpe le damos una hora de luz y empecé aquí con lo que es el agregado como para establecerlos en las a lo mejor ahí estamos en 14 horas lo llevamos de a poco hasta las 16 agregándole de a 15 a 20 minutos y siempre viendo qué pasa en la etapa con la luz natural y ya cuando están en el pico de producción que son por lo general entre las 23 y las 25 semanas ya las dejamos por las 16 horas de luz a lo artificial le damos a lo natural le agregamos lo artificial entonces que es lo ideal que tengan es que este sería el manejo ideal para una polla es decir desde el primer día a la primera semana hasta la octava semana tener luz decreciente si esto fuera al revés que fuera así nosotros lo que tenemos que hacer es toda esta etapa agregada a luz artificial tiene que ser decreciente o igual lo que no puede pasar nunca es que sea creciente después lo dejamos con la cantidad de horas que existan en ese momento entre la séptima y las 16 semanas 17 semanas ahí estimulamos con una hora de luz y empezamos a ir haciendo crecer la cantidad de horas de luz hasta que llegan al pico de postura ese crecimiento es más acelerado porque estamos tenemos 4 o 5 semanas como para llegar a las 16 horas de luz bueno esto es lo que ya mencionábamos entonces estamos con lo que es el manejo de luz y lo que es la foto estimulación ¿por qué tiene que pasar que hay una consulta que van semana la guardada más soprano no no tiene que ver con ningún problema o sea ¿duermen en las furchas o en los nidos? en las furchas no no pasa nada o sea es porque ellas fisiológicamente tienen que ir si ya pusieron huevos comieron y demás algunas perciben que ya llegó el momento de dormir y se meten en el galpón no tiene que ver con ninguna acción negativa con respecto al animal ¿y qué pasa cuando días nublados que va con mucho la actividad adentro si no si los galpón si adentro pero si adentro tengo luz yo lo que tengo que tratar de ver o tener las cortinas abiertas por eso si nosotros tenemos las cortinas abiertas si hay o sea cuando nosotros normalmente los animales los galpones tienen cortinas hay cortinas abiertas si hay que aumentar las tenemos que cerrar para que no se moque adentro en ese momento se prende la luz igualmente recuerden que la gallina yo la saque para no poner por ahí la tendrá que haber estado la longitud de onda que perciben las gallinas es mucho mayor nosotros teníamos un viejo que tenía una linda que decía que mientras uno entra a gallina y no se choque las tolvas era la luz suficiente para nosotros pero para las gallinas era superior porque la longitud es mayor es una aplicación ah bueno también si si bueno son las en la salida de la una aplicación la celular y un solo bueno cuando la gallina la garganta es 22 el número es 16 quería decir que falta la luz con la luz como nosotros estamos llamando la aplicación luxómetro 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 se llama luxómetro se están adelantando bueno cualquier cosa que hayan quedado de duda Pedro va a retomar el tema de manejo de luz así que de última se muestra un poco bueno todo esto lo hacemos para volver a lograr esa curva de postura que nosotros mostramos hoy entonces tratar de bueno de lograr esta buena producción de huevos y seguir trabajando como para que esos huevos sean aptos para el consumo entonces precisamente lo que podría llegar a afectar lo que son esta producción de huevos y transformarlo en huevos que no sean huevos aptos para consumo que sean no sean huevos y no esto es algo que siempre por ahí cuesta entender desde el punto de vista de lo que es el código alimentario argentino se define lo que es huevo fresco y lo definen muy claramente con que son huevos que no están fecundados entonces muchas veces cuando uno tiene gallinas y tiene gallos es inevitable que esos huevos estén fecundados yo estuve hablando un poco hablando vía internet con la gente de los códigos alimentarios porque para mí es un tema que cuesta que la gente lo entienda pero también quería entender un poco cuál era el motivo porque en realidad históricamente la gente en el campo tenía huevos gallinas con gallos y en realidad tiene que ver y si uno vende constantemente ese huevo de un día todavía si bien cuando la gallina pone el huevo hay ya un embrión de 14 horas de formación no es un pollito que esté desarrollado pero como uno no tiene mucha idea de qué va a pasar una vez que la gente que compra el destino crea esos huevos si los deja en un lugar cálido si los consume enseguida si los deja 15 días entonces ese embrión se puede desarrollar entonces una cosa es lo que es un huevo fértil con un embrión desarrollado para que nace un pollito bebé más allá que nazca o no y otra cosa es el huevo que es apto para consumos que tiene que ser un huevo no fecundado entonces esto es importante para precisamente evitar esto que muchas veces vemos en las familias de Pro Huerta que hay gallinas con gallos como en estos casos esto es lo más común de ver a veces vienen por error de sexo y la gente los deja porque son enseguida cuando hay algún ruido van y se paran y organizan el galpón el gallinero defienden a los animales obviamente en este esto eran 250 gallinas esta vez que solo gallos muchos no podían fertilizar pero aquellas gallinas que fertilizaban si este huevo viene imposible de identificar si por ejemplo se me soltó el gallo la gallina ¿se me van a explotar? no y por otro lado la pregunta es ¿se explotar la gallina sin el gallo? la droquera es una cuestión genética la gallina que tenga o no tenga gallo si tiene la característica porque la gallina la gallina ese huevo va a ser su futuro entonces gallinas ponedoras que están a piso que no tienen gallo si tienen genéticamente ese gen de croquera van a echar muchas veces lo que pasa nosotros es un carácter indeseable para nosotros porque cuando la gallina está croca no pone huevo entonces tratamos de seleccionar en contra de ese carácter pero a veces cuesta a veces no se identifican lo que sí puede pasar es que se explican pero no se quedan los últimos días a lo mejor están dos o tres días y se levantan a veces la gallina tiene todo el comportamiento de gallina croca pero se pone en el nido un día después se va después vuelve a poner huevo otra vez todas esas plumas delizadas hinchadas que no quieren que nadie se acerque pero por lo general si bien sé que ha habido ponedoras más que nada las negas de las cuales se han enclocado y han nacido pollitos de huevos que le han echado pero no es una característica que nosotros la busquemos el gallo se escapó pisó algunas gallinas inseminó algunas gallinas esa fertilidad a esas que inseminó si uno lo detecta enseguida y lo saca lo sigue inseminando dura aproximadamente entre 10 y 15 días nosotros hemos buscado hasta cuándo puede llegar a durar el semen en las gallinas y hemos encontrado desde mil huevos un 2 o 3% de gallinas que se habían fertilizado después de los 30 días pero ellos mismos es más cuando nosotros inseminamos las reproductoras inseminamos semanalmente como para asegurar que no hay pérdida de fertilidad o sea que 15 días ese semen dura en estas gallinas entonces hay que tener en cuenta eso y le contesté a la que me preguntó de los no si o sea no se explican todas las no se explican solas o sea pero pueden tener la actitud de echarse en el nido pueden tener la actitud de echarse en el nido hablando de nuestra genética hay animales criollos que si todavía conservan el gen de la progena nosotros no tratamos de que no puede aparecer alguna pero ya sería mucho mucho la diferencia entre gallinas criollas y gallinas gallinas que conserven el gen de aquellas que no lo consumen es una cuestión genética de conservar no es una cuestión ambiental por supuesto que después se tiene que dar ciertas condiciones para que esa gallina que es que presenta el gen de la progena lo pueda expresar porque el ambiente lo encima según una manera de su manejo de luz pero todo el manejo de luz que hacemos precisamente tratando de tener la mayor productividad de los animales posibles y evitar que por ambiente hagan un cambio de muda y además si está importada la defensa de la propiedad y si se libró el creste bueno por ejemplo cuando uno recibe pollita ¿por qué las unidades que son ponedoras de eso en la geocardia ya se hizo con los huevos no, nada los huevos son imposibles de seleccionar eso me dice huevos 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 no, no la forma de huevos machos membra eso no es así la forma de huevo tiene más que ver con una función del tipo de gallina del tipo de huevo que pone es una característica de la gallina de esa línea de gallina me olvidé la pregunta la pregunta ¿cómo se aceptan? la frase que usamos es lo que permite es que se exprese una herencia genética que está ligada al sexo si nosotros usamos una raza Rodanron Red macho el macho es la raza Rodanron Red lo que usamos con hembras que son Premonrod barrada este cruzamiento permite que cuando nacen las hembras sean todas negras por el pigmento o sea se pueden sexar por color y los machos son los negros que necesitan agua lavada cuando nosotros usamos para lo que es la polidera rubia usamos en la misma línea de machos Rodanron colorado y la hembra es portadora de un plateado y no es una Rodanron blanca o puede ser una suce entonces este cruzamiento hace que la hembra es una herencia ligada al sexo y que es asumir una herencia cruzada es una cuestión son herencias ligadas de herencias del sexo en el punto del caso de la genética ¿por qué cruzado? porque la hembra en el caso de la rubia nace dorada colorada como el padre y el macho nace blanco como la madre entonces bueno en el caso de la polidera negra el macho nace bacará como la madre y el macho en la hembra nace toda un pelazo o plumaje homogéneo como el padre entonces de esa madera sale ahora cuando nosotros generamos los reproductores para otros centros de multiplicación demandan de la nosotros tenemos los bloques de reproductores abuelos que tenemos los rodales colorados que son hembras y machos y se van a producir huevos igual y en el otro y todos pollitos colorados se sexan el sexado se hace por una por cómo tienen un diseño en las plomas de mama existen otros métodos que nosotros usamos ese que está descrito en las décadas de 50 tienen un diseño de lala de color de lala que permite saber cuál es la l y cuál es la l entonces nosotros los machos nos destinamos a la cinta de multiplicación la cinta se considera ponedoras porque son muy buenas porque en realidad son portadores de características de postura porque es una de las líneas que se va a utilizar para precisamente producir las ponedoras que se va en marcha pero le transmite a su descendencia las características de postura en el caso de los de las gallinas ya sean las blancas o las patalazas los machos se despacan porque en realidad no tienen una frutu carnicera hay una correlación genética negativa entre lo que es producción de huevo y pecho y pecho corporal o sea que no es lo mismo el pollo que se da para cañar que el pecho y la cinta no no es lo mismo es como decir bovino de leche o bovino de carne con dos razas distintas y desde el punto de vista genético para eficientizar lo que es la producción se cada vez se seleccionó más para un extremo y para el otro si yo tiro un niño desde la genética tengo información en este ADN para producir huevo tengo la certeza de que no voy a tener para actitud camisera de desarrollo de esos músculos como estructura cada van a crecer se van a desarrollar pero no voy a tener buena estructura de este chulo lo que nosotros estamos tratando de desarrollar ahora el golpe de un poco para atrás porque en realidad esto que se está tratando de utilizar las ballenas ponedoras sabiendo que en la mitad de los pollitos que hacen se desparcan no es eficiente tenemos una muy buena por la noche lo que estamos tratando de hacer a partir de lo que son unas líneas de pollos panqueros ver si podemos ir un poquito para atrás y tener un animal de un electrocóxico que tener un animal que tenga buena producción de bobo a lo mejor no va a ser el 95% de postura entre el 7 que tienen esta pero a lo mejor llegamos a un 80% de postura prestamos la mitad de animales como convertidores en cartas entonces volver el cubo para poner las líneas donde el propósito y que en realidad todo lo que habla de que el estar animal va en contra de sacrificar primero del tema de huevos que se sexen incubadoras porque ya hay un pilón formado y es lo mismo que mataron un pollito nacido lo único que este todavía nació y también están en contra de la matanza de toda la mitad de lo que se produce o nace en el caso de la disponibilidad y realmente intentar engordar estos animales si bien algunos lo hacen son poco eficientes teniendo líneas de traducción de cambio como un café para en eso trabajar en este detecimiento pero bueno queremos ver y podamos lograr esto sí son las mismas de la punta de la punta de la punta de la punta no porque lo que dicen es que los que están en el streaming no se escuchan pero bueno lo que preguntaban era si las gallinas de las líneas comerciales son iguales a las nuestras producidas de la misma manera el autosexado es el mismo lo único que pueden ser son animales que son un poco más chicos en tamaño y van por eso yo les hablaba bueno por ahí llegué a mi palito más tarde pero yo cuando empezamos les hablaba les mostraba la curva de postura nuestra que nosotros dentro de los crámenes de mejoramiento genético de los proyectos de editar vamos mejorando nuestras poblaciones antiguamente las ponedoras negras no logramos que pasen el 90% de postura las negras hoy estamos ya en el 97 o sea vamos tratando de hacer cruzamiento incorporando penes nuevos como para abrir un poco las poblaciones y ir mejorando entonces desde el punto de vista genético hoy nosotros seguimos conservando un animal que es un poco más pesado que una comercial eso hace que consuma un poco más pero porque en realidad nosotros lo que buscamos son animales que al final del ciclo de producción con este enfoque aprobada que sea un animal que tiene carne como para que la familia se la pueda consumir y no que sea un animal que es muy liviano que sea puro entonces hay que ajustar un poco más desde el punto de vista de la calidad de la gallina que es mucho más rústica que se adapta a cualquier terreno que alguna polla que por ahí fue pensada por una producción en jaula y por una cuestión de demanda del mercado se la adaptamos pero desde el punto de vista de los requisitos de la forma de crianza del origen de los animales sensuales ¿sí? ¿del firmeo puede determinar a la vagina? porque nosotros tenemos un firmeo donde los firmeos cualquier vagina no se pelea así que te pregunto si el firmeo puede determinar a la vagina dependiendo del tamaño del firmeo a veces lo va a intentar pero va a tener dificultades como un perro que lo tratamos es un perro que se hagan una talla no chica quiere inseminar una hembra es difícil porque la forma de la vagina y el aparato reproductor del gallo muchas veces la inseminación es por contacto y a veces no llega pero por tamaño que la va a intentar el firmeo lo va a intentar pero a lo mejor no tanto éxito pero si uno igualmente es un animal del tipo que no tendría que hacer sentido hacer este tipo de cruzamiento porque tendrías animales que te daría el macho que se aporta el tamaño pero si vos podés adaptar la extracción del semen y forminar la gallina seguramente ese semen es fértil y esas gallinas van a tener un huevo embrenado pero hay que hacerlo artificialmente o quedar separadas mirando a ver si 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 es una consulta sobre las cebras que se pueden echar sobre las cebras que se pueden echar que están metidas en el caso lo que tratamos siempre son cuestiones de manejo dentro del gato hay que lo que pasa a veces que no se puede pero si se puede modificar todos los lugares cambiar el nido de lugar a veces si esa gallina tiene una temperatura porque a veces una temperatura corporal es mayor tratar de bajar esa temperatura corporal obviamente tiene que ser verano pero si a veces funciona es cerrar momentáneamente ese nido si es posible a veces tener toda una línea y modificar los nidos de lugar cambiar hacer algún cambio que el animal ya no reconozca ese lugar como un lugar seguro donde ella pueda tener un lugar y tener su proyecto los nidos que buscan son los que consideran más seguros y que no ingrese nada que lo pueda matar a su proyecto bueno hablando de los nidos vemos un poco de los distintos tipos pensando un poco en los requisitos que necesitamos como para que esos huevos no pierdan la calidad que tengan que sea del diseño que sea el piso no es un nido o sea siempre tiene que ser un nido que se permita que se pueda tapar estos que son muy lindos a la vista son nidos que no se pueden cerrar entonces la gallina va a entrar a dormir a los nidos los va a ensuciar siempre lo importante es que pueda tener una una tapa esto lo que hacía esta familia le ponían una chapa acá adelante a la noche hacían la última revisada de recolección de huevo le ponían una chapa como para poder cerrarlo y que las gallinas no duerman adentro o si no incorporarle alguna espalerilla pero siempre lo ideal es que se puedan cerrar estos nidos que son los tuyos no es el nido de la parte de adelante del galpón sino que es la parte de atrás del galpón lo que hicieron fue diseñarlo aunque ahora lo querían modificar pero nos pareció interesante porque lo importante es ver cómo están los huevos primero es que hay producción en la mayoría de los nidos y segundo es que están limpios entonces eso también da la certeza de un nido bien manejado tengan en cuenta que cuando la gallina pone huevos todos los poros están abiertos porque están salen a una alta temperatura están medio pegoteados con una putícula con una membrana que después se va a sellar y va a tapar todos esos huevos ahora esa gallina que pone sale el huevo a 37 grados y se encuentra en un ambiente más frío y sucio esos microorganismos van a ingresar al huevo se sellan los poros y queda el huevo contaminado adentro por eso la importancia de manejar sea viruta de madera paja lo que sea pero siempre que sea limpio y bueno y en lo que les decía en los galpones de ellos esto está en la parte de atrás que también está bueno el que no tengan que ingresar adentro del galpón para recolectar los huevos es decir uno a veces lo que trata de marcar son las características después los elementos lo fabrican ustedes con lo que pueda hacer hablamos de lo que es la curva de postura hablamos de la cantidad de huevos y después cómo vamos identificando recién nos comentaba el señor que ellos tienen están alrededor del 60 entre el 60 y el 70% de postura animales que tienen un 60 semanas de edad tendrán que estar por lo menos con un 20% más de producción entonces bueno pueden pasar dos cosas o que tenga que revisar un poco el manejo o que algunas gallinas hayan dejado de poner de qué manera nos damos cuenta bueno este es un animal que está en plena producción de huevos la clorra bien desarrollada pálida agrandada y bueno y si pudiéramos ver los huesitos acá de la cadera serían dos huesos que me permiten poner por lo menos dos dedos dos dedos y medio dependiendo del tamaño esta es una gallina esto es mirando la cloaca si miramos la cabeza es una cabeza que está con las las barmillones bien desarrolladas despigmentadas la gallina despigmentada es la que está en postura todo el pigmento va a formarse la yema una gallina que no está poniendo tiene la cloaca seca chiquita bien amarilla porque en realidad todavía no necesita derivar ese pigmento de la piel a lo que es la producción de huevos pero bueno esto es la manera más fácil de poder pensar todas las gallinas de paso cuando las agarramos nos miramos si son fáciles de agarrar que enseguida se agachan en un animal que está poniendo o está por empezar a poner porque en realidad cuando la gallina se agacha es porque piensa que el gallo la va a pisar entonces el gallo insemina toda aquella gallina que está en postura no las que no están de paso realizamos que no tengan que osquillos que estén bueno en buenas condiciones y la gallina que no está poniendo es una gallina que va a la olla dependiendo por ejemplo una gallina es raro que una gallina que se quedó sin comida y a lo mejor está dándole un muy buen alimento de alta postura y no va a comprar y no había y bajó a maíz entonces esa falta de nutrientes a lo mejor hace que algunas gallinas empiecen a la moda se quedaron sin agua se quedaron sin luz entonces dependiendo qué tan rápido te das cuenta de cuál vos lo único que ves es que la gallina bajó la postura pero no pudiste detectar cuál era el problema y dijiste no bueno la edad lo que sea depende cuál tanto demorás en corregir ese problema y qué tan recuperable es o no naturalmente las gallinas y también depende de la edad de la gallina si es una gallina que tiene 50 semanas de edad un año de edad por supuesto que le mejorás el ambiente y la gallina se recupera y va a tener 8 meses fácil de postura el tema es qué fue lo que lo generó ahora si es una gallina vieja que ya dejó de poner si es una gallina que se puede descartar bueno hoy cuando mencionábamos todo lo que hace a la calidad del huevo y demás ¿tenemos tiempo? sí hola yo pregunto y me contesto por las dos de la gente bueno el tema hablamos de lo que es el bienestar un poco de tratar de ver de qué manera darle condiciones para que el animal pueda expresar estas características innatas que tienen de los que son los baños de arena fíjense que a veces uno no las ve que se está revolcando pero sí en el lugar este es un plantel de reproductores nuestro de camperos en la línea macho pero vemos lo que hacen lo que dejan una vez que hicieron estos baños de arena o de tierra que estén sueltas estas también son tus ballenas por lo que como verán que estén que estén sueltas que no estén apretadas que no se estén peñando que picoteen o sea que expresen toda esta característica siempre van a estar rascando y tratando de buscar algún bichito o sea tratar de ver que realmente estén en buenas condiciones en estos lugares no se recomienda dar agua no se recomienda dar gallina y hacer un pastoreo controlado es decir que estén todo el tiempo a todo otra de las condiciones es el tema de bueno estos son unos productores del sur el tema de las perchas eso no solamente permite que el animal haga ejercicio sino que también de alguna manera ayuda a lo que es ampliar un poco lo que es el galpón nosotros hablamos mucho de controlar la densidad no no sobre dimensionar no poner más cantidad de las que entran pero bueno a veces las perchas ayudan a primero concentrar más bien el lugar del dormidero a concentrar mejor la parte de excretas de los animales y lo que es importante siempre que sean de tipo B también ayuden lo que es el orden social las que son más dominantes van a ir arriba y las otras van a quedar abajo o pueden ser en forma de B que es la manera en que van a entrar más cantidad de perchas en el galpón o si no lo que es también lo ideal es hacerla tipo mesa como para evitar precisamente esta orden social que las más dominantes van a ir a ver sea como sea el diseño de la percha lo que es importante es ver que las de arriba no ensucien a las de abajo entonces hay que hacerlo de manera con la inclinación que corresponde como para evitar que entre ellas se ensucien y después otras cuestiones hoy hablaban del tema de la huerta de agregar y demás muchas veces cuando a lo mejor una vez la pastura se gastó lo que podemos hacer es tener alguna pastura de corte o llevarles patos todo lo que haga que el animal esté entretenido picoteando rascando va a ayudar a bajar un poco el estrés que a veces le genera el estar encerrado si por algún motivo lo tenemos que encerrar bueno distintos tipos de diseños de perchas fíjense que esta no sé si es de Mar de Plata o de Tandil pero es tuya Olga esta foto fíjense que siempre hay que tratar de hacerlo de manera tal que no se ensucien una con la otra con respecto a las perchas horizontales algunos productores dicen que justamente para romperse órdenes sociales tipoteos fuertes no picazos tipoteos fuertes ponen las perchas horizontales y con eso se calen si es verdad si si por eso la percha vertical te lleva más lugar que la digamos la tipo caballero pero te rompe con el orden social entonces lo que si vos tenés que controlar es que tampoco porque la que es más agresiva es la primera que se va a subir es la que va a ocupar el lugar del rincón todas las otras van a estar esperando a ver que se ubiquen y a veces va picoteado porque tienen esa costumbre una cosa que picoteen como para mandar decir yo mando y otra cosa que sea un picaco picaco ya es otra cosa entonces bueno pero si la altura de la percha por lo general tiene que ser o sea fíjense que estas gallinas están abricadas así tocando el techo o sea la gallina trepa si ustedes tienen dependiendo del diseño pero por lo general que sea un metro y no más no hay ningún problema porque piensen que en realidad es una cuestión para que vayan a dormir que tengan la sensación que no están en el piso donde están los preciadores y si uno mira cómo se diseñan también los nidos las columnas de abajo están a 50, 40, 50 centímetros y el otro está a 70, 80 centímetros entonces también el animal puede trepar tranquilamente lo que hay que ver es por qué se ensuciaban las paredes si era porque estaban muy cerca o si eran escritas muy líquidas por lo general la escreta tiene que ser más bien armadita no deberían ensuciar las paredes entonces por ahí hay que revisar qué hace más allá de que no es un problema ponerla más baja la percha pero tenemos que ver por qué ensucian las paredes a veces hay una escreta oscura y líquida y eso es porque tengo algún desbalance en cuanto a la dieta y en cuanto a la cantidad y a la calidad y entonces los animales pueden llenarse con agua y bueno eso hace que la escreta sea más líquida pero la escreta normal de la gallina tiene que ser algo armadito entonces eso no debería ensuciar por ahí mirando una cosa puedo detectar otra que en realidad es otro tengo otro problema y enmascarar ¿hay una pregunta? sí pregunta en algunos planteles hay gallinas que toman el rol de gallo pisan a otras esa característica tiene una relación con la postura mejor o peor de alguna de ellas no, no es que tengan sí es cierto que cuando en realidad algunos ponen gallo algún gallo precisamente para evitar eso que pasa que las gallinas toman ese rol tiene que ver con una cuestión de dominancia y seguramente va a ser la que más va a poner porque esa gallina es la que se va a asegurar la comida es la que se va a asegurar la bebida o sea se va a asegurar todo porque es la que me domina pero por una cuestión de característica de las gallinas y no tiene que ver demasiado con si bien es una característica indeseable y que se la trata de seleccionar en contra de eso como reproductor no es una no es algo que tenga que ver que esté ligado a una línea en particular y demás tiene que ver con una cuestión de comportamiento de los animales muy bien se dice gracias Zulma somos de la agencia de Médanos Mario bueno muchas gracias los saludamos desde la agencia de Médanos parecemos la de la televisión están ahí y los saludamos ya que están bueno ¿cómo se se fila? si se fila cuando yo miro acá bueno seguimos tratando de ampliar un poco más de lo que hoy comentaban en la primera charla del tema de los cuidados sanitarios que también hace al manejo y hace la responsabilidad que nosotros tenemos como productores avícolas lo que vamos a tratar de mencionar es solo algunas fotos no nos vamos a detener demasiado salvo que ustedes tengan alguna pregunta es por esto que hoy mencionamos de que ustedes conocen los órganos normales porque han faenado y bueno son los problemas que a veces nos podemos encontrar el tema de Marek ustedes todo pollito que nace en una planta incubación está vacunado contra la enfermedad de Marek es una enfermedad viral que se había controlado bastante con el tema de la vacunación pero que ahora empezó a aparecer nuevamente es una enfermedad de tipo tumoral de origen viral pero genera tumores que es lo que podemos ver todos estos tumorcitos en el hígado son blanquitos a veces la gallina lo único que observamos es que está más pálida que empieza a dejar de poner que se le forma como una cabeza tipo bubo y si le tocamos la quilla es el hueso o sea casi no tiene músculos pectoral o sea la gallina se empieza a consumir no quiero detenernos demasiado pero fíjense todos los tumores que se van haciendo en el hígado hay dos enfermedades fíjense esto es mi páncreas a veces se forman todos tumorcitos incluso hasta en el mismo peritoneo ¿cómo uno tiene que tratar de evitar que estas enfermedades se desarrollen? nosotros tenemos por un lado que comprar animales en lugares seguros donde sepamos que la planta de incubación vacuna y que la vacune un veterinario que sabe porque las vacunas son vacunas congeladas que vienen en termos de nitrógeno entonces esa vacuna se tiene que descongelar a la temperatura correcta y hacer todo un manejo correcto para que esa carga viral que tiene la vacuna no se pierda y se pueda transmitir a los animales que vacunan pero ¿qué pasa? yo a veces compro o recibo pollitos de un día o sea recién se vacunó todavía no generó anticuerpos entonces si ese animal por eso el tema de la importancia de la recepción del pollito bebé si ese animal recién vacunado se pone en contacto con el virus porque yo la recibí en un lugar todo sucio que no estaba desinfectado que no tenía los cuidados y por más que yo lo haya vacunado todavía no levantó anticuerpos como para hacer frente a esa posible infección entonces el origen que sea seguro pero también asegurarme que lo voy a recibir en un lugar que está bien desinfectado como toda enfermedad viral la única forma de manejarlo de controlarlo es con bioseguridad es decir cuidando a los animales y la recepción y el tema de vacunación ¿no? si alguien me quería hacer una pregunta otra de las enfermedades que es posible detectar ya no es una enfermedad viral sino que estamos hablando de una enfermedad bacteriana conocida que es la Echelichia coli la colibacilosis y lo que vamos a tener es que muchas veces es un problema de la incubadora sucia o de la nacedora sucia antes de un problema de pollito bebé ahora también juegan animales más grandes en la recría y lo que muchas veces vamos a ver son esas cesticeñas que me van a generar que todas las los órganos las cubren con unas pelitas que son transparentes y se ponen opacas empezamos a tener diarrea amarilla el animal está de caída y tiene una alta rotanda en el pollito bebé vamos a tener el abdomen agultado vamos a ver como que tienen onfalitis el ombligo infectado y bueno y también estos animales muchas veces se dan contaminación del ovario del oviducto con alteración en lo que es la producción de huevos baja la postura a veces tenemos puesta intraabdominal cuando el animal muere y cuando uno nos abre tenemos todo el oviducto de este color como que fuera yema cocida eso tiene que ver con la contaminación y con una reacción del organismo y a veces también con altas temperaturas en estos casos bueno como es una bacteria se puede tratar la esterichocola es una de las bacterias más comunes que ha generado resistencia a la mayoría de los antibióticos entonces lo ideal podemos usar un antibiótico de amplio espectro o como pueden ser la antroxloxacina o la florfinicol pero siempre el ideal es tratar de hacer un antibiograma porque a veces uno les da que es sensible a un antibiótico y a los 5 o 6 meses pues tenemos un rebrote y es sensible a otro y ya generó resistencia al que le dimos más entonces siempre a veces lo único que nos queda que tenemos a mano es usar antibióticos de amplio espectro pero siempre en las bacterias lo ideal sería hacer un antibiograma ¿cómo se hace? ¿cómo se hace el antibiograma? el antibiograma hay que llevar hay que sacar lo tiene que hacer alguien que pueda sacar muestras o llevar órganos en algún recipiente estéril y llevar a hacer un cultivo el coli y lo hace cualquier bioquímico no, yo tengo sospechas puedo llevar el resto de materia fiscal a ver qué tipo de coli porque obviamente va a haber o puedo hacer hisopado cloacán puedo hacer hisopado laringio a ver qué se puede hacer o sea hay manera pero con un no se puede hacer con un estudio de sangre por ejemplo otra de las enfermedades bastante comunes y que también tiene que ver con el tipo de alimento que nosotros usamos es la coxidiosis que es una enfermedad parasitaria virus, bacterias y parásitos esta es la que es muy simple de diagnosticar hoy cuando nosotros hablamos de mortandad como ahora está el problema de influenza aviar que está circulando bueno cuando uno tiene mortandad en el balcón que no conoce la causa es decir no me quedé sin alimento no se quedaron sin agua y se están muy las noto muy alteradas muy afectadas perdón y con alta mortandad tenemos que notificar ahora si lo que vemos son deposiciones con grasa con sangre lo más probable es que sea posilio antes era una enfermedad del pollito chiquito ahora se da en cualquier edad de los años qué es lo que vamos a ver bueno precisamente se altera todo el intestino básicamente lo que son los ciegos si bien pueden afectar otros tramos del intestino y lo que vamos a ver es afecta con sangre a veces sangre oscura a veces sangre bastante fresca depende que parte del intestino afecta los animales van a estar descaídos tienen todo este aspecto así como pollo mojado y bueno y si nosotros al hacer la necrosis vemos los intestinos que están en esta forma o perdón como esta forma que parece más que una una morcilla obviamente es bastante fácil es una de las enfermedades muy simples de diagnosticar qué tratamiento damos un antiparasitario que es específico para coxidios que es el biclasuril las sulfas antes se daban y tenían resultados si no consigo biclasuril puedo utilizar sulfas pero por lo general este da mejores resultados pero además tiene una forma de actuar el antiparasitario que me permite que se vaya generando una cierta inmunidad desparasitar con biclasuril es como vacunar contra esta enfermedad que es una vacuna que es relativamente nueva y que se da dentro de la primera semana de vida seguimos con otra de las enfermedades que lamentablemente ocurren muchas veces sobre todo en si bien se la detectan bastante en parrilleros pero también puede aparecer en ponedoras lo que tenemos que tener en cuenta de la salmonela es que existen dos grandes grupos digamos existen muchísimas salmonelas pero desde el punto de vista de la gallina existen dos grandes grupos una que afectan las gallinas pero no es la que genera la zoonosis pero es la salmonela vagina gallinarum que es un problema no de salud pública sino un problema productivo para las artes y después tenemos el grupo que son las zoonóticas que es un problema de salud pública como la gallinarum la salmonela enteritidis digimorium Heidelberg la infanti que son salmonelas que no van a enfermar a las gallinas no voy a ver síntomas pero sí la pueden transmitir con el huevo entonces bueno es una enfermedad que necesita control y mucha mucha bioseguridad ¿qué es lo que nosotros podemos observar en estos animales? bueno desde animales que tienen una simple diarrea y ningún otro síntoma más que la diarrea y una baja de postura animales que tienen directamente o alotes que tienen una alta mortandad ¿de qué manera nosotros podemos observar? bueno haciendo lo que es la anecrencia vamos a ver el hígado que es un hígado que está agrandado de tamaño tiene esos puntillados fíjense cuando recién mostramos lo que eran los tumorcitos de Marex son mucho más grandes y salen de lo que es el paréntema del hígado estas son todas como puntitas que este hígado uno lo agarra y se desarma y también de la misma manera digamos acá está el hígado abajo del hígado acá está cuando corrido por la necrosis pero está la vesícula biliaria y al lado está el vaso el vaso es un órgano redondito que más bien es chiquito o sea se da del tamaño de una normal en un animal adulto del tamaño de una aceituna y cuando está expulsando el problema de salmurera tiene la misma la misma lesión entre puntillados y manchas blancas que el hígado y está agrandado de tamaño y nos da la sensación de que las telitas que cubren al vaso están como demasiado estiradas porque cuando tenemos estos hígados acompañados de vasos grandes y toda una sintomatología podemos estar sospechando de que estamos en presencia de salmonella gallinada no es el problema de salud pública pero si es un problema que es una bacteria que se adapta muy bien al ambiente y me va a seguir contagiando a todos los animales entonces hay que hacer una muy buena limpieza hay que hacer una descartar todos los animales hacer una buena limpieza hacer un vacío sanitario de poco menos 20 días y cuando reingresamos tener un plan de vacunación en esos lotes porque la bacteria está en el lugar y es muy difícil sacar entonces de esa manera más allá de lo que sea la limpieza se recomienda lo que es otro tipo de hígado que no tienen el pulquillado pero tienen este aspecto de marmolado medio verdoso agrandado de los hígados de tamaño bueno algo que por eso les mencionamos de conocer los órganos normales nos va a llamar la atención por supuesto la única manera de prevenir la salmonella gallinaro es con prevención bioseguridad y vacunación ahora de la misma manera podemos diagnosticar la salmonella el perití si no me da síntoma trabajar mucho en bioseguridad como para tratar de bajar todos los digamos trabajar en lo que es prevención evitar cualquier alteración en lo que pueda llegar a ser una alteración en la bioseguridad y siempre dentro de los planes nacionales está la resolución 86 de Senasa que lo que marca es hacer aunque sea dos digamos en el caso de pequeñas producciones una vez por año en lo que es la agricultura industrial marcan dos veces por año y sopado para ver si está la bacteria presente o no entonces quedó claro lo que es salmonella y los dos tipos de salmonella que podemos observar otra de las enfermedades comunes de observar que es una parasitosis es la serna de las patas la serna sin miel es un ácaro que en realidad lo que genera es que va acabando galerías en las patas y me va generando esa reacción de la piel que se va engrosando que parece que fuera a veces tiene el aspecto de cal perdón yo lo pasé muy rápido capaz lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una alteración más allá de que el ácaro está presente es de mala calidad del ambiente esto se da en lugares donde además de estar presente el ácaro el ambiente está húmedo es un ambiente que está barroso o sea que no hay no hay cama esa cama no está en buenas condiciones entonces para tratarlo lo primero lo que tenemos que hacer es mejorar ese ambiente si los animales están muy parasitados no solamente van a tener dificultades en el trasladarse sino que muchas veces empiezan a alterar los órganos y terminan muriendo como consecuencia de lo que empezó una parasitosis externa de qué manera entonces tratamos primero mejorar ese ambiente y después bueno existen muchos tratamientos desde los caseros que es ponerle aceite quemado vaselina algo que lo que hace es tapar toda esa piel que está lesionada el ácaro que está dentro de la piel cavando esas varerías se muere se asfixia y de esa manera se elimina y si no con ivermectina a una dosis ivermectina que puede ser intramuscular o se pueden poner en el pico a 0.2 miligramos por kilo de peso según el tipo del animal pero nada de esto tiene efectos si no mejoramos ese ambiente el ácaro ya está ahí los ácaros generan una resistencia que permanece mucho en el ambiente entonces es un signo de muy mala bioseguridad y muchísimo mal bien estado es algo que tenemos que tratar de corregir y por supuesto cuando uno lo detecta enseguida separarla porque es altamente contagioso otra de las enfermedades que es común observar es el tema de viruela la viruela es una enfermedad viral es un un virus que las va a transmitir los mosquitos estos mosquitos por eso la forma de prevenir es tratando de evitar todo lo que sean mosquitos alrededor del gallinero en épocas de sequía no es tanto el problema pero este año los mosquitos vienen y bastante intensos entonces es bueno fumigar alrededor del gallinero como para que también bajar esa cantidad ¿dónde se encuentra el virus? abajo de estos costrones entonces cuando se forman estas costras estas postulas no hay que sacarlas porque muchas veces las sacamos para tratar de desinfectar y lo único que estamos haciendo es liberar el virus entonces hay que dejarlo o pueden poner algo que sea fringente como pueden ser jugo de limón jugo de tomate y yodo y también como por lo general esta es la viruela seca pero también puede haber una viruela húmeda que le puede llegar a que lesionara todo lo que es la laringe entonces también se les da se les pone unas gotas de yodo en el agua entonces de esa manera ayuda a cambiar de alguna manera el pH y controla la enfermedad y también obviamente lo que son prevenir como todas las las vacunas de la viruela con vacunación lo que tiene esta vacuna es que cuando nosotros la aplicamos se aplica con unas lancetas que viene que se atraviesa la membrana del ala y a la semana hay que revisar una vez que se aplicó que se forman dos dos granitos que precisamente es una reacción positiva a la vacunación entonces bueno de esa manera podemos generar certeza de que estos animales están inmunizados hoy habló algo de influenza a la mañana solamente mencionar en el tema de la influenza habrán escuchado bastante del tema algunas cuestiones que tienen que ver con la forma de presentarse de la enfermedad las aves acuáticas las aves migratorias son los operadores naturales el problema es que en estas aves genera sintomatología las transmiten trasladan el virus pero no se enferman por lo general la forma de infectarse como excretan el virus las aves este virus por la saliva por las secreciones nasales o las heces por eso en los reservores de agua el año pasado al haber tantas aquí había pocos reservores de agua y las aves se congregaban todas ahí y ahí se contagiaban y diseminaban el virus se cree que más allá de como sean las corrientes migratorias de este año como llovió y muchos cursos de agua recuperaron su caudal entonces van a estar como más desparramadas las aves para lo cual va a ser beneficioso para disminuir un poco el contagio la importancia de cuando uno vea este tipo de sintomatologías avisar pero si ustedes ven los signos que puede presentar esta enfermedad son compatibles con un montón de otras enfermedades entonces por eso la importancia de poder notificar y que sea el senacer que dice si es o no influente de qué manera se pueden prevenir cualquiera de estas enfermedades bueno con bioseguridad mencionamos algunas cosas y trabajando mucho con responsabilidad ¿qué tiene de qué manera pensamos en lo que es la bioseguridad? bueno son prácticas que de alguna manera hoy las mencionó cuando hablaba de lo que es la resolución 1699 porque en realidad es como que muestra todo lo que se debería cumplir en una granja comercial y nosotros tenemos que ver de qué manera podemos cumplir con esos requisitos en nuestra escala y además como hoy mencionábamos son todas medidas que uno trata de incorporar para disminuir riesgos eso no nos va a asegurar nada más que tratar de disminuir los riesgos y para terminar un poco tener en cuenta cómo qué pensamos cuando hablamos de bioseguridad es decir bueno cómo ingresan las enfermedades a una granja bueno pueden ingresar primero por animales enfermos me fui a una a una exposición me encantó un gallo me lo traje cuando llegué después que traje ese gallo empecé con problemas el vecino me prestó el gallo para que pise mi gallina porque yo no tenía y porque quería tener pollitos todo ese tipo de iras y venidas de animales tenemos que tener la certeza de que los animales no están enfermos porque muchas veces no los vemos enfermos pero son portadores entonces ahí es cuando es un poco más complicado el tema de vectores jugadores estos bichitos que a veces están en las camas que son los de abajo de las camas moscas mosquitos mosquitos las viruelas la encefalitis las moscas salmonellas los folios son vectores lo que es calidad de agua algo mencionamos ya algo pero también tener en cuenta que si vamos a los tanques que tengan su tapa y si vamos a usar baldes y demás bueno esta no es agua apta para consumo existen filtros muy caseros muy fáciles de hacer como para filtrar el agua entonces vamos a tratar de incorporar y también tener presente que el agua es un vehículo se cree que el brote de parrillero de la grasa de parrillero fue porque se le había roto el clorregador o sea el agua es un vector importantísimo en el estado el alimento también un alimento que esté bien estivado que no sea viejo compra un alimento abre la bolsa llena de borbojo eso no solamente habla de mala calidad sino también de cómo se conservó y de qué calidad tenía esa planta de faena planta de faena planta de alimento el rol de las aves silvestres ya lo mencionamos las mascotas que muchas veces le tiramos los animales que se mueren y en realidad los transformamos en vectores no teníamos ni idea de que se había muerto y se lo trasladamos a animales en ponedoras esto es terrible reciclar los maples no recicla el maple el maple que se va del establecimiento no vuelve a ingresar entonces vean de qué manera pueden achicar los costos en la circulación trabajamos con maples plásticos los llevamos hasta el lugar y los trasladamos a maples de cartón o bueno lo incluimos dentro del costo de producción pero maples de cartón que se va porque es básicamente una de las fuentes de contaminación de salmonella es el reciclado del mar las personas por supuesto y el guano el guano la forma de trabajarlo lo mismo que todos los residuos de las aves muertas tratar de sanitizarlo de alguna manera compostándolo haciendo un buen compostado eso genera que se levante la temperatura y bajar un poco lo que es la carga microbiana a veces le genera como una irritación en la piel dependiendo de la cantidad se ven todos como si fueran una erupción y también son vectores de bacterias por eso cuando se van si existen en el lugar se puede poner fluido que son cristoles que eso ayuda actúa más como insecticidas que como desinfectantes bueno hablamos de la bioseguridad y de cómo salir al cruce teniendo en cuenta cuáles son todas estas las enfermedades que podíamos tener perdón y de cómo pueden ingresar algo importante que tenemos que hacer es tratar de pensar más allá de todos los vectores biológicos el vector principal que es el hombre que va a cuidar los animales entonces tratar de que si nosotros estamos en el mismo lugar tenemos animales adultos y animales chiquitos porque estamos recriando bueno ir primero a visitar los chiquitos y tratar de cambiarlos la ropa por lo menos el calzado lavarnos bien las manos cubrirnos el pelo y después y después si por algún motivo tiene que ingresar un vehículo que a lo mejor es con el que llevamos el alimento y demás tratar de desinfectarle las ruedas porque ese vehículo viene de un lugar donde ya hubo otras personas que fueron a buscar alimentos que están en la agricultura entonces siempre tratar de desinfectar lo que sea el vehículo las ruedas y también previo a la desinfección si están muy embarradas lavarlo recordar que los desinfectantes por ahí se inactiva y después siempre es bueno cuando vamos a ingresar al lugar donde están los animales tener un calzado para ese lugar o ponernos bolsas con un desinfectante o cal viva que siempre ayuda a desinfectar el calzado evitando algo que hayamos pisado por ahí ustedes hablaban del tema de los pavos los pavos a veces pueden tener problemas de histomonias y entonces bueno es importante tratar de evitar eso y se transmite precisamente por el calzado y por las materias que están hablamos hoy y mostraba a la mañana el tema del uso de la malla antipájaros o como lo que pueda servir como para evitar que las aves bajen al lugar y contagien a las aves porque precisamente se tienen que poner en contacto directo tratar de tener balcones que se puedan cerrar por si en la zona hay algún brote de enfermedad mencionamos lo que es lavarse las manos cambiarse de ropa y comenzar siempre a vigilar lo que son los animales más importantes hoy hablamos de compostar de tener hacer un tratamiento de lo que era el compost tratando de la cama haciendo compost se puede hacer a través de lo que son estas cunas de la agricultura lo importante es que sea como sea siempre esté cerrado y tapado esto es un muy buen diseño pero está todo abierto acá tiene que estar todo con malla antipájaros para precisamente porque en esto siempre los animales están buscando bichitos están buscando resto de alimento que pueda haber entonces bueno si vamos a compostar hacerlo como corresponde se puede tapar con fardos con hojas con lo que sea como para que los animales nos bajen que esto los atraiga y bueno que estén en restructurable en el caso de las aves muertas una de las formas hoy mencionaban las formas que tiene la cenaza que se recomienda nosotros lo que siempre recomendamos es tratamiento con compostado lo importante es que se vayan respetando las capas por lo general son 10 centímetros de cama usada reutilizada se coloca arriba unos 10 centímetros que pueden ser de paja de viruta de madera se colocan las aves muertas que por lo general son pocas las que se mueren salvo que sea alguna bueno ahora en la época esta época que viene para los parrilleros complicada pero lo importante es que se mojan bien estos animales que queden 10 centímetros del borde como para evitar que el exibiado se salga de lo que es la cuadrado de compost se mojan y se vuelve a colocar capas de cama de paja y agua si son muy poca cantidad por lo general se pueden quemar no en todos lados están permitidas la quemazón hacia el abierto pero a veces de poca cantidad o se entierran siempre teniendo en cuenta de charcal y tener un lugar destinado para ese enterramiento porque tampoco es cuestión de contaminar todas las naves siempre el compostado genera una enmienda que después se puede reutilizar obviamente esto no es la forma de destino que se le tiene que dar a los animales y mucho menos el quemarlo de esta forma sino que tener algo más organizado y siempre y cuando la legislación de la provincia o del municipio lo permite esto lo veíamos es lo que hay que tratar de evitar vamos a ver el tema de los comederos y los bebederos afuera que sean en un momento para que los animales coman y después que se tengan por los zapatos como para evitar que se saquen que ha tragado silvestre o migrado el tema del agua ahí tenemos buenas buen equipamiento buenas buenas instalaciones pero fallamos en alguno de estos lugares y esto que muchas veces lo que se considera están libres de jaula animales agroecológicos gallinas con gallos todos embarrados esto está muy lejos de lo que es el bienestar y que muchas veces lo que se dice obviamente estos animales todos embarrados van a entrar van a poner huevos y esos huevos van a estar todos embarrados y por más que después uno lo intente limpiar la contaminación ya existe entonces sea cual sea el problema sanitario que veamos recuerden notificar de las distintas fuentes donde se pueden notificar y como conclusión de lo que trabajamos un poco siempre trabajar en lo que son medidas de bioseguridad siempre en tratar de dar de comer siempre en lugares cerrados mantener en la medida de lo posible las aves adentro del balcón cubrir los gallineros con malla antifásparos y bueno obviamente lo que sean animales enfermos tratar de controlar todo lo que sea el ingreso de las personas a la granja tratar de limpiar todo lo que sean las instalaciones comederos beber nidos tratar el bueno bueno hoy hablaban que se tiene que tratar adentro de las granjas adentro del lugar y también no solamente nosotros siempre en las charlas ponemos el foco en las gallinas pero no más entendemos que las que cuidan los animales son las personas entonces todo lo que tiene que ver con el ambiente el bolillo los roedores gracias Fernandez también hay que estar no solamente con los animales sino básicamente las personas que también así que bueno muchas gracias yo agradezco a ella porque me prestó las fotos y siempre porque uso fotos de los los autores porque sirven para el usuario y la frontera utiliza su servicio es 4 de 5 ¿Qué es la verdad como fácil de tratar y que está como haciendo como bien el tratado del reno más allá de verdad por ejemplo si nosotros tenemos un mundo que con salmone en periquilis que diagnosticamos se puede tratar sea de la que sea más allá más allá de la enfermedad vamos a empezar con la última punto la edad la edad de tratarlo depende de la edad de la gallina y qué vida productiva le queda si son animales que tienen 90 semanas de edad yo le diría no baste porque es un animal que ya le queda muy poco tiempo como para producirlo eso con respecto a la edad ¿Qué tiene en cuenta también con respecto a la edad con el precio de fuego a veces con un 45 o 50% de postura que ya está empezando a dejar de comer tiene un alto precio en juego entonces me conviene decir que la teniendo porque no lo va eso con parte de la enfermedad salmonella racional no le recomiendo que la tratan que se puede tratar porque ustedes pueden hacer un análisis que le va a dar un antiguo de gama pero eso es una enfermedad que tiene que hacer una muy buena que tratar de esos animales hacer una buena limpieza para tratar de cortar la producción de un ciclo de esa enfermedad y que no se le vuelva a reenfectar en lo que usted va a hacer las enfermedades virales la virulina es una enfermedad que una vez que pasó el problema se puede recuperar tranquilamente salvo que afecte mucho la cara la cabeza la boca y el animal no toma no toma agua pero la virulina es una enfermedad que se va a tirar a veces tratando la básicamente localmente dependiendo qué tan afectada si afecta detecta cuando ve los primeros granitos ya está resuelto ahora si es una enfermedad que tiene que tratar el ambiente y demás y lo que sí tiene que tener un presente en el lugar entonces tiene que prevenir la próxima la contaminación la maré por más que la puedan poder agotar con un animal que no se puede tratar las bacterianas son las más fáciles de tratar y las parasitarias también la zona de las patas tarda bastante la enfermedad es miocácula lo que tarda mucho es recuperarse la estructura la parte de la piel tiene que hacer un repante de la piel entonces por eso a veces el animal está por donde tengo el ácaro pero tarda en recuperarse la piel alguna otra pregunta por ahí dice que vamos bien la que salita ahí mirá lo que por lo general si estamos hablando de ponedoras si hay muchos problemas de de salmonella se recomienda vacunar con la enfermedad por lo general en la etapa de tría y recría en la etapa de polchema animar el apicio de parasitar aunque sea dos veces al que ven con un apicio de la cine o con alguna enfermedad más grande y después cada seis meses de parasitar y tratar de dar una malla de trabajadora que reciben la planta y como sean hacer un resposo y que pasen la pucha después hay un montón de otras las de un contra críticos en la zona hay hay que ver qué pasa en la zona coriza porque había en la zona ya después hay un montón de otras enfermedades que si no están en la zona es necesario y después también no está la suerte me dice que tienen 300 o más comedoras bueno ahí hay que apuntar porque lo que van a gastar en el plan central es lo recuperar si por no vacunarse se te haces una mayoría ahora cuando vos tenés tan pocas partidas que la gente las pida muchísimo porque son casi como tienen nombre son mascotas bueno es muy más difícil porque por el tipo de dosis que tienen que es de dosis que la vacuna y mejor trabajar mucho en la sensibilidad y no prevenir porque es difícil salvo que se organizen que a lo mejor se vacunen a la agencia a los 15 días 20 días todavía se pueden gastar o se se juntan todos en un lugar hemos hecho esas cosas pero bueno estamos entonces porque la fruta también porque la fruta toda el el principio de la matología le tenía un plan sanitario para poder se utilizar que no no podía salir a la venta y una vacuna no te asegurá eso lo que no te lo asegura que la vacuna de San Sonera tiene tres meses de pesca vos vacunaste y después se funciona en contacto o sea de la única manera que vos podías segurar los niños hacían un análisis con las gallinas para hacer ya lo que tenés que tener es más que nada o sea que andan de San Monera todo misterio pero acá es San Monera y hacer un hisopado lo acá ves que la manera de que está la San Monera es el pibin y hacer un análisis ahí y ahí lo ves podés hacer un análisis de huevo nosotros con la gente de cambio de acá hacemos un postreo de inoculado y todo perfecto ausencia de San Monera menos de todo el contenido de 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 pero es un error que es un error pedícica sanitaria no tiene nada no te asegura nada dígame no te 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 el virus que no se en este con otro es de influenza en realidad los virus se manejan desde que ver dos cosas en el virus primero si es afecta a los animales pero también afecta a las personas eso se llama zoonosis cuando en el mismo la misma general que tienen las animales se puede contactar a la porque ahí ya tiene que ver con otras opciones que son de salud y segundo si es el virus te genera una alta o te enferma los animales pero zapan hoy por hoy el virus más nervioso es el de sanitaria porque te genera una alta o te enferma los animales más allá de todo lo comercial antes de sanidad y también es una sanación después de crisis otras enfermedades como una salmonella como pero la salmonella la puedes tratar porque es una enfermedad bacteriana que cuando viene aquí o lo puedes tratar comparándola con la inferna que te da una alta maternal la salmonella y te inferna pero se puede tratar la inferna que no es solo que eso es si vos estás contando con animales enfermos o muertos con influorias en un factor donde vos tenés todo normal tenés la certeza precisamente porque como el virus causa una alta morfandad tenés la certeza igualmente uno debería recomendar algo que no vamos a hacer nunca que lo hicimos en el porque nada más soltamos mucho es trabajar con barris con un barrio del cordillo somos una tendría que es una estupe que no lo hacemos lo hacemos muy pocas veces y por donde tenemos alcohol usar un barrio porque porque lo tengo un tumor no porque me vaya a palmar no vaya a morir sino porque el condillo que se está respirando no dependía tener esa condición que no muchas cosas hay gente que si trabaja con barricos o barricos o aves o 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 veo que está en la vacina a mi cara de comunicación y usar el cuadro eso es bueno pero una vez que pasamos de COVID a mi mamá tenía que ir a la mamá y estaba adelante y lo usábamos en la boca la verdad es que lo debería usado para proteger si primero hay que ver si ese parque parqueitario se elimina por huevo o si se elimina por matriz de parque eso primero es saltarla y después por lo que no hay son unos de siete, tres días pero eso está todo tablado dependiendo de los parqueitarios a veces me dice cuántos días a veces te dice si no hay más preguntas las comemos cortamos un ratito y seguimos retomamos a las dos bueno 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 muchas gracias ¡Gracias!